La señora María Soledad Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su Excelencia a la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que crea el sistema de educación pública y modifica diversos cuerpos legales. Comunicación de la Ministra del Trabajo y Previsión Socialmente, la cual excusa su inasistencia a esta sesión debido a diversas reuniones sobre el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales programadas con anterioridad. Solicita reagendar para una próxima oportunidad a la sesión a fin de colaborar adecuadamente en la discusión del proyecto de ley. Asimismo, el Coordinador Legislativo del Ministerio del Trabajo complementa la excusa anterior informando que por ese ministerio asistirán los asesores de la señora Ministra, señora Claudia Donaire y Francisco del Río, quienes podrán responder todas las consultas técnicas que respecto a los alcances laborales se pudieran presentar en el proyecto de ley en tabla. Oficio 334-2006 del Presidente del Consejo Nacional de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 608 de esta comisión, por el cual manifestó la preocupación por el cierre de la carrera de sociología y por denuncias de alumnos de la carrera de quinesiología respecto al incumplimiento del reglamento general de docencia de pregrado de la Universidad de Viña del Mar. Se apuesta copia en la carpeta de los señores diputados. Oficio sin número del administrador provisional de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS, mediante el cual da respuesta a oficio 612 de esta comisión, por el cual solicitó informarse sobre el estado de situación en que encontró la universidad a hacerse cargo de su administración y sus planes y propuestas en torno al futuro de la misma. Se apuesta copia en la carpeta de los señores diputados. Correo electrónico de la vocera nacional de los exalumnos de la Universidad del Mar, mediante el cual da respuesta a oficio 618 de esta comisión, que requirió mayores antecedentes y fundamentos, por los cuales solicita anular la mesa de trabajo en la cual participan diputados de esta comisión, representantes de los estudiantes de la Universidad del Mar y representantes del Ministerio de Educación, y sobre la materia solicita exponer los fundamentos de manera presencial y no por vía escrita. Se ha puesto copia en las carpetas también de los señores diputados. Oficio 61, 2016, del jefe del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite oficios ordinarios 440 y 4142, ambos del 20 de enero de 2016, de la jefa de División de Planificación y Presupuestos, mediante los cuales envía informes de las glosas número 11 y 10, respectivamente, de la partida 09, Ministerio de Educación, capítulo 01, programa 04, Desarrollo Curricular y Evaluación. Correo electrónico del señor Héctor Vargas, profesor de Educación Básica de Portoban, mediante el cual señala que una fórmula para mejorar la calidad de la educación sería eliminar el impuesto del 19% a los libros. A su juicio, el fomento de la lectura es esencial para obtener más y mejores oportunidades educativas. El sueldo mínimo en Chile no supera los 300.000 pesos, por lo tanto, es difícil que una familia de pocos ingresos económicos tenga la oportunidad de llevar a su casa un libro de calidad para aumentar las habilidades de pensamiento y elevar la cultura. Propone impulsar un proyecto de ley en ese sentido. Esto es la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Mario Venegas. Presidenta, estimados colegas, junto con saludar a todos los presentes y a todas, respecto del punto número 2 que dice relación con la excusa de la señora Ministra del Trabajo, y en subsidio haber señalado que vienen sus asesores. Yo creo que un punto a resolver, presidenta, es si vamos a permitir eso, porque no sé si un par de asesores, con el mayor de los respetos por ellos, ¿no es cierto?, reemplazan la presencia de la ministra. Es un tema que hay que resolver, si eso creo que sienta un precedente que me preocupa, en todo caso. La invitación es para el ministro. En segundo lugar, y quiero mencionar que respecto del punto 7, que es este correo electrónico de un distinguido colega de Puerto Montt, en que nos plantea el tema del libro y el IVA al libro, es un tema largamente debatido, quisiéramos contarle a él, que lo hemos planteado más de una oportunidad, muchos parlamentarios, y que desgraciadamente este es un proyecto que requiere el patrocinio del Ejecutivo, por tratarse precisamente de desgrabar, ¿no es cierto?, cuestión que yo comparto, ¿ah?, por supuesto, pero que implica esto solo para, yo me imagino que el señor, el colega aquel, profesor, va a estar atento a lo que se conversó aquí, sería bueno responderle en ese sentido. Edicio, señora presidenta, muchas gracias. Diputada Venegas, tiene la palabra la diputada Proboste. Presidenta, quisiera que se pudiera entregar la copia del oficio 61, de la evaluación de la ley de la Cámara de Diputados, de manera de poder analizar lo que allí se ha planteado respecto a la partida 09 del Ministerio de Educación, y no está sobre, ah, respecto del oficio 34 del Consejo Nacional de Educación, que sí viene en la cuenta, en donde señala que no es competencia del Consejo Nacional de Educación, y aprovechando que está acá la Ministra de Educación, este problema se ha prolongado, y yo creo que tal como lo planteamos en la sesión del día martes pasado, y yo creo que ahí tiene sentido que la enorme presencia de asesores del Ministerio de Educación en estas comisiones, que al menos los temas los traigan avances a la semana siguiente, porque el tema de los estudiantes de la carrera de Sociología, esta ya es tercera semana que se plantea, tercera, y no hay ni una respuesta, no hay ni una intervención, o si hay una intervención, díganlo, díganlo cuáles han sido las intervenciones que ha hecho la División de Educación Superior respecto del problema que aquí se ha planteado, porque al menos la información que nosotros hemos recibido el día de hoy, antes de ingresar a esta comisión, es que no ha habido ningún avance, al contrario, se ha cambiado el jefe de carrera, ha habido un despido de todo el plantel docente de la carrera de Sociología, no ha habido ninguna reunión, ninguna, ningún acercamiento con las organizaciones estudiantiles, el jefe de la carrera, hasta el día de hoy no se ha podido reunir ni con el rector, ni con quien ha asumido como jefe de carrera, entonces, ¿sabe lo que ocurre? Es que yo me imagino la molestia de quienes están viviendo este problema, si nosotros que llevamos tres semanas planteando este tema, no ha habido ninguna respuesta del Ministerio de Educación, y en esto quiero volver a reiterar, aprovechando que está la Ministra acá, Ministra, si cuando usted no viene, o cuando usted tiene una presencia alta en esta comisión, pero siempre hay una cantidad importante de asesores, ¿qué sacamos con que estén aquí y tomen notas si los temas no se resuelven? Que nos diga, o si no, que me digan cuáles han sido las gestiones que ha hecho la División de Educación Superior, el Ministerio de Educación, frente a la denuncia que esta comisión ha hecho suya y que hemos recibido por parte de los estudiantes de la Universidad Viña del Mar. Gracias, diputada. Diputada Girardi, tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente los estudiantes nos volvieron a contactar el día de hoy porque esta denuncia que hicimos hace tres semanas atrás y que la semana pasada, Ministra, la planteamos usted, lamentablemente usted asume la responsabilidad, pero los temas no avanzan. Hoy día nos planteaban que se había cerrado la carrera, pero hoy día están recontratando gente. Entonces, yo lo que quería pedirle, Presidenta, que pudiéramos escuchar, aunque fueran dos minutos, a los jóvenes, porque cada vez hemos tenido que decir nosotros, ellos nos han planteado los temas, pero no han podido venir a la comisión a plantear, y ya que está la Ministra, están los estudiantes, por lo menos que la Ministra pueda escuchar directamente de los estudiantes, aunque sea dos minutos. Yo le pido al resto de los diputados que le dediquemos dos minutos de tiempo antes de que pueda intervenir el Ministro de Hacienda y la Ministra para que los estudiantes puedan plantear este tema ante la comisión y ante la Ministra. Y de verdad, Ministra, yo sé que ustedes han mandado el mensaje, deben haber pedido que se intervenga, pero claramente no ha habido cero intervención. Yo la vez pasada pedí el acuerdo de la comisión para nombrar un administrador provisional, ya que tenemos esa ley. Lo pedí, me dijeron que no era resorte esta comisión resolverlo, y yo dije, no era para resolverlo nosotros, era para pedir un acuerdo que la comisión pidiera que se nombrara un administrador provisional y que el Ministerio viera para poder empezar a resolver este tema. Yo vuelvo a pedir el acuerdo, Presidenta, de que esta comisión se pronuncie de pedir formalmente al Ministerio de Educación de que se nombre un administrador provisional si es que procede. Yo creo que procede, pero no tengo aquí los elementos para poder plantearlo, aparte de los que ya se plantearon. Pero que tomemos ese acuerdo y que le pidamos tres minutos, cinco minutos de nuestro tiempo, y también a la Ministra y al Ministro de Hacienda para poder escuchar a los jóvenes respecto de este tema. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputada Girardi. Antes de responder a los puntos planteados por los diputados en temas varios, quiero darle la bienvenida a la Ministra de Educación, Adriana del Piano, que nos comentaba, cierto, que estaba un poco atareada en la tramitación del Senado de Carra Docente, pero, bueno, agradezco que pueda estar acá presente. Al Ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés, que sabemos que también tiene una agenda bastante apretada, pero para esta comisión resultaba importante poder tener la opinión de su cartera, cierto, de los temas presupuestarios en materia del proyecto que estamos legislando. La Subsecretaria de Educación Parvularia también, muchas gracias por estar aquí presente. Don Rodrigo Rocco y a todos los asesores. Si bien no vamos a pasar inmediatamente al orden del día, a propósito de la pregunta, de la inquietud que hacía el Diputado Venegas de si correspondía o no avanzar sin la presencia de la Ministra del Trabajo, bueno, la verdad es que nosotros definimos un criterio e invitamos a los distintos ministros y ministras, no podemos obligarlo. Y yo creo que después de la presentación de los asesores tendremos que resolver si es suficiente o no con las aclaraciones. Son en relación a temas particulares, en materia de trabajo sobre las condiciones laborales de los trabajadores que están en el sistema, los que van a ser traspasados, y particularmente la situación en relación a la negociación colectiva que hasta el momento estarían perdiendo los trabajadores o los asistentes de la educación que pertenecen a corporaciones educacionales privadas. Nosotros esperamos que estuviera la Ministra, pero se excusó, yo entiendo, por la misma agenda que está encabezando en materia de reforma laboral. Y insisto, yo creo que corresponde igual avanzar en esta comisión y después con la respuesta a las preguntas evaluar si merece otra invitación o no. Ahora, sobre el otro punto, ministra, antes de darle la palabra, en relación a los académicos y alumnos académicos y alumnos de la Universidad de Viña del Mar, obviamente me sumo a la preocupación, esto lo hemos reiterado en las últimas comisiones, y como dice la diputada Gerardi, obviamente hay un procedimiento legal que está regulado por la ley de administrador provisional, pero ya con los antecentes que han manifestado, que han expuesto y que han denunciado la parte de la comunidad universitaria de esta casa estudio, da al menos a establecer que hay regularidad del punto de vista académico, administrativo y, si es que no, también incluso financiero, que son causales directas, ¿cierto?, para iniciar procesos de investigación que deriven o no en un administrador provisional. Y sobre eso no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces, yo creo que corresponde recabar el acuerdo si escuchamos por dos, bueno, cinco minutos máximo, de manera excepcional, ¿cierto?, a los representantes que están acá en la comunidad para que expongan brevemente cuáles son las últimas circunstancias que han tenido que vivir en esa casa de estudio. Es que estamos en tema, en la cuenta. Entonces, yo le pido, es que, a ver, terminamos con este punto y pasemos inmediatamente a la orden del día que es lo que nos convoca. No sé cómo están los tiempos, el ministro y la ministra. Presidenta, si me permite, yo no tengo mucho tiempo porque estamos votando la reforma tributaria en el Senado en este momento. Y esa reforma es clave para poder financiar las múltiples reformas educacionales que estamos cometiendo. Entonces, ¿verdad? Ambas. Esta es igual de clave que la anterior. Y, por lo tanto, si pudieras, o sea, podemos hacer esto, pero... No, con eso está claro. Ya. Entonces, ¿hay acuerdo para escuchar al final de la sesión? Bien. Gracias. Acordado. Y ahora vamos a pasar... Presidenta, una cosita. Presidenta. Perdón. Pero ¿hay acuerdo sobre eso? Sí, sí, pero... Diputado Venegas. Perdón, disculpa, Cristina. Lo que pasa es que me parece que no se entendió adecuadamente. Lo que ocurre es que así como invitamos al Ministro de Hacienda, invitamos a la Ministra del Trabajo. Ella nos responde que no puede venir, lo que yo entiendo, porque está con otro compromiso. Envía a dos asesores. La pregunta que yo hice es que tomáramos la decisión si basta y podemos escuchar a los asesores, ¿no es cierto? Ese es un acuerdo que tenemos que tomar porque es obvio. Eso es lo que yo pedí. Perdón, pero tenemos que hacer pasar a los asesores. No, pero sí, pero sí, que representen a la Ministra. Eso es lo que yo digo. Sí, perfecto. Yo no estoy de acuerdo, pero obviamente tenemos que escuchar a los representantes que son enviados por la misma Ministra del Ministerio del Trabajo para responder las preguntas. Diputada Girardi, brevemente, por favor. Presidenta, yo pensé que no habíamos terminado, que íbamos a pasar a varios y por eso no solicité ya que agendamos que podamos escuchar a los jóvenes cinco minutos. Yo también le había solicitado a la Presidenta la posibilidad de escuchar al final de la sesión a los encargados del programa Los Jóvenes y el Clima, que es un programa que se está haciendo en distintos liceos a lo largo de Chile y que viene por una semana el representante de Francia de este programa y que se va esta semana y por lo tanto es la única oportunidad que tenemos de escucharlo y que yo también le había solicitado cinco minutos a la Presidenta para que podamos al final de la sesión también escucharlo. Eso, Presidenta. Bien, sí. Yo estoy de acuerdo, creo que podemos destinar los últimos 20, 30 minutos de la sesión de la comisión espacio para escuchar la situación que van a exponer académicos y estudiantes del caso de la Universidad de Viñalmar y también a estos académicos en un programa interesante. Sacamos un acuerdo hace un tiempo sobre ello, pero les pido colaboración para poder ajustar los tiempos porque una cosa es la voluntad y otra cosa es que de repente las intervenciones son muy largas y a mí me interesa que cumplamos con el objetivo de la citación, que es poder escuchar los ministros y las ministras, o en este caso el ministro y la ministra, responder las inquietudes sobre el proyecto de ley que estamos tramitando para que nos adecuemos los tiempos a las preguntas y después tener la media hora, ciertos 20 minutos al final. Recuerden además que estamos partiendo una hora más tarde por la sesión extendida que tuvimos en sala, pero tenemos la misma hora de término. Es decir, que a las 6 de la tarde tenemos que finalizar, tenemos una hora menos. Por lo tanto, tendríamos que terminar a las 5 y media, lo que corresponde a la orden del día. Bien, ¿hay acuerdo entonces con ese funcionamiento? Bien, acordado. Ministra, antes de pasar la orden del día, ¿quiere hacer uso la palabra? Presidenta, bueno, solamente para que nos quede todo una sensación mayor tranquilidad, vamos a escuchar a los alumnos, a los profesores, etcétera. Yo quisiera también hacer un señalamiento y es la posibilidad de que en el día de mañana o pasado mañana una delegación de la universidad sea recibida en el ministerio por las personas de la División de Educación Superior, pero le he pedido a la subsecretaria Díaz que realmente podamos escuchar y ver qué solución realmente le podemos dar, independientemente de lo que nos planteen ahora, pero quisiera que quedara esa sensación y esa oferta. Está en respuesta en este momento vía oficio formal de parte de la División de Educación Superior, pero para que no quede en el aire, quiero dejar esa certeza que me gustaría que al final vieran quién es la delegación, lo va a ver la subsecretaria Díaz y lo vemos con la gente del ministerio, porque creo que es la mejor fórmula de enfrentar el problema. Eso nomás, Presidenta. Bien, muchas gracias por la aclaración, Ministra. Diputado. Para la Ministra, recordarle que está pendiente que nos pudiera hacer llegar el tema de la Universidad de Arsis. Está ya. Llegó aquí, ah, es que llegó lo del administrador provisional, pero no ha llegado la información del ministerio. Entonces aquí el administrador provisional dice que en agosto llegó el primer informe y en noviembre el segundo informe, entonces hemos solicitado que el ministerio nos haga llegar las presentaciones que ha hecho el administrador provisional de la Universidad. Ah, ya, perfecto. Ah, ya. O sea, perfecto. Entonces, bueno, se reitera la solicitud y el Ministerio de Educación tomará nota de aquello, del informe. Bien. Bueno, pasamos entonces al orden del día. Esta sesión tiene por objeto, como todos saben, recibir a la Ministra de Educación, quien está presente, al Ministro de Hacienda. También reiteramos el agradecimiento por su presencia, don Rodrigo Valdés, y a la Ministra del Trabajo o Previsión Social, quien fue excusada. Y en su representación tendremos a señores, a Claudia Donaire y Francisco del Río. A quien le pedimos, por favor, puedan incorporar. Ah, está. Tenemos acá. Ah, aquí nos faltó. Ahí está. 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 Bueno, la subsecretaria de Educación, María Isabel Díaz, secretaria ejecutiva de la Educación Pública, señor Rodrigo Rocco, y los asesores, señora Misleya Vergara, Claudio González, Víctor Soto, Laura Mancilla y Manuel Alcaíno. Bien. Yo no sé si en la solicitud, Ministro, le llegó específicamente lo que a nosotros nos inquieta, como comisión antes de iniciar la votación en particular, pero en el caso de no haberle llegado, está referido principalmente a cómo se va a financiar la nueva educación pública y las posibilidades de cambio del actual sistema de financiamiento. Ha sido una discusión recurrente en esta comisión. Cada vez que vienen invitados se ha tocado tanto el tema si alcanza, no los recursos que están contemplándose, como si es pertinente el sistema de subvención para sostener la futura educación pública. Esto tanto desde el punto de vista de subvención dependiendo de asistencia y matrícula, como la posibilidad de tener un sistema de financiamiento más directo. Entonces, en ese ámbito al menos. Y incorporaría un tercer elemento, que es sobre el Fondo de Fortalecimiento de Educación Pública, que tiene plazo de vigencia hasta el 2018, la Ley de Presupuestos, si bien recuerdo. 19. Y las posibilidades de contar con un fondo especial de financiamiento de la educación pública de manera permanente. Por lo tanto, hacerlo extensivo. Esos son los ámbitos hasta el momento, en términos generales, sin perjuicio de que puedan existir más inquietudes en materia de financiamiento, ministro. Pero a grandes rasgos eso es lo que hemos solicitado tener respuesta por parte de ustedes. Bueno, le vamos a dar la palabra al ministro y después las preguntas. Diputado Benelolio. Yo entendí también que sobre los ámbitos generales lo que nos interesa saber de parte también de IPRES es cómo cuadran los presupuestos de este proyecto en particular. De que una de las esencias de este tiene que ver con la economía de escala y economía de ámbito, que eso también tiene que estar de alguna manera demostrado por la parte de Hacienda. Si los traspasos de los colegios son a título oneroso o no. ¿Qué pasa si es que hay que comprar alguno de los establecimientos? Es decir, son varias preguntas en términos generales sobre el propio proyecto que yo imagino que también están dentro de la presentación. Por eso señalaba, diputado, que la principal inquietud, la primera, es cómo se va a financiar la nueva educación pública. Y eso implica todos esos elementos en particular que usted señala. No, porque el informe financiero hizo otra cosa. Pero en general necesitamos saber si es sostenible o no la nueva educación pública de acuerdo a la propuesta de financiamiento que tiene actualmente. Y después vamos a ir particularizando en elementos que puedan ser de inquietud de los parlamentarios. Ministro, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Déjenme partir por proponer también que venga el director de presupuesto para explicar el informe financiero en detalle. No quiero entrar en... Ni siquiera vengo preparado para algunas preguntas específicas que puedan hacer ustedes a ese respecto, pero sí quiero decir que esto no contempla ni compra de colegios, ni traspasos de activos, ni traspasos de deuda. Son los efectos directos. Pero quiero aprovechar, sí, a hacerme cargo de básicamente el tema de financiamiento más global, más que traspasos de un tipo u otro más específico. Y en eso quiero abrir el tema en dos partes. Uno tiene que ver con la forma de financiamiento y otro con la plata en sí. Respecto a la forma de financiamiento, entiendo que hay muchas dudas respecto de que el pago por estudiante sea la mejor manera de organizar el cómo se financia un colegio. Y quiero decir, yo al menos como ministro de Hacienda tengo simpatía con el argumento de que eso no tiene por qué ser la mejor manera. No lo quiero hacer con una carga particularmente en contra del concepto de voucher, porque creo que el concepto de voucher es muy útil en algunas dimensiones, pero no necesariamente en otras. Si hay costos fijos, por ejemplo, bueno, un voucher no lo va a tomar en cuenta. Si hay temas de incentivo a los cuales voy a volver, puede que el voucher sea útil o menos útil y se puede hacer de alguna u otra manera. Entonces, déjenme simplemente como mensaje central, es que del Ministerio de Hacienda estamos más que abiertos a discutir el tema de cómo se hace la microeconomía del financiamiento. En este proyecto incluso. Pero con las siguientes restricciones. Déjenme poner las restricciones y después se pone contento, diputado. No, no. No es tanta letra chica. Fuera de los montos de plata, que es el segundo gran tema. Yo creo que es muy importante tener un sistema objetivo, con reglas y sin discrecionalidad. O sea, lo peor que podríamos hacer es dejar un sistema en que, digamos, hay traspasos fijos por tamaño, por complejidad, y que eso dependa de un grupo de burócratas que, al final, se transforma en un problema. Y, por lo tanto, cualquier sistema distinto tiene que ser transparente, parametrizable, tiene que dar garantías a todos. Y le tiene que dar garantías a todos por un problema de restricción presupuestaria que voy a hablar al final, también. Que creo que es clave para entrar en esa discusión. Entonces, la gracia del sistema actual es que es muy simple. Un día de asistencia, se paga. Uno podría armar distintas estructuras, para lo cual, repito, estamos más que abiertos. El segundo tema tiene que ver con incentivos. El incentivo de pagar por asistencia es importante. Es importante para el colegio, para incentivar a que bañan los niños. Pero pueden haber otros. Conversando con la ministra, hablábamos que probablemente es un exceso de incentivo al que sea por día, y podría ser una parte del pago de la asistencia diaria. Podría ser una parte del pago asociada a la matrícula mensual que se tiene. Podría ser una parte fija, dependiendo de la complejidad, distancia, etc. Entonces, a donde quiero ir es que yo creo que estos son temas perfectamente debatibles, pero creo que hay que tener los elementos suficientes para objetivizar esto y estar seguros que estamos dando un paso que nos sirva. Y estamos plenamente abiertos en este proceso para avanzar hacia allá. Hay que trabajarlo. Los recursos que tenemos hoy día en términos de capital humano dedicados a la reforma educacional, créanme que no dan abasto, y por lo tanto esto va a tomar su tiempo, puede hacer las cosas más lentas, pero creo que vale la pena como un tema de reflexión. Esa es la primera letra chica. No, eso es. Yo quiero ser muy franco en esto. Yo creo que mientras mantengamos incentivos correctos, mientras podamos hacer, nos cargo de que esto tiene que ser bajo reglas, yo creo que es perfectamente mejorable el sistema. Estamos en una esquina hoy día, que es por día, por niño. Y bueno, probablemente el óptimo está más entre medio. Evidentemente, este sistema, creo yo, es incluso mejor que pagar fijo y nada más. Y que nadie se hace cargo y un fijo por, un percapitar por número de escuelas, por ejemplo. Supongo que estarían todos en contra de decir, hay N escuelas en Chile, esta es la plata para educación, plata partido por N. Pero por niño. Es otra esquina. Es otra esquina. Hay que creo que hacer la reflexión ya seria de cómo es mejor hacerlo. Y creo que tenemos mucho más que aprender ahí de la gente que está metida administrando colegios, que saben dónde aprieta el zapato, más que hacerlo tan teórico. Segundo tema que quiero dejar bien claro, y me van a perdonar la crudeza, pero digamos que ya estamos pasados. Estamos pasados en los recursos que estamos destinando a la reforma educacional como un paraguas completo, si queremos hacer todo. Y por lo tanto, para ponerlo bien en duro, si cambiamos la forma de asignar plata en este proyecto, significa que algunos ganan y otros pierden. No hay espacio para mejorar las subvenciones en un lugar que acumula deuda, que está muy lejos y es pequeñito, y necesita aporte básico porque lo necesita. Pero lamentablemente no hay más plata para adicionar. Ni en este proyecto ni en otros. Venimos de una buena discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, que me gustaría repetir acá, incluso podemos afinar más los números, de poner todos los gastos que estamos haciendo en la reforma educacional en una tabla, línea por línea, dónde están las platas, dónde converge esto. Recuerden que nosotros dijimos que la reforma tributaria era de tres puntos del PIB, hay que ir a votar ahora, me voy a ir muy luego, dos de esos puntos eran para educación y otras políticas sociales. Hoy día estamos comprometiendo más allá de dos puntos del PIB y bastante más allá si uno hace cálculos de distinta manera en educación. ¿De qué dependen crucialmente los cálculos? Lamentablemente de los reajustes salariales reales que existan en los próximos años en el sistema educacional. Si esos crecen con el PIB, estamos pasadísimos. Si crecen cero los salarios reales en los próximos 10 años, alcanza. Pero eso es la realidad. Entonces, yo creo que es bueno dar un paso atrás antes de discutir los detalles, que creo que son muy pertinentes, de decir, bueno, ¿cómo vamos en los recursos? Porque creo que lo peor que podríamos hacer es prometer cosas que después no vamos a poder cumplir y tener que hacer un ajuste de las cosas que se legislan porque la verdad es que la plata no alcanzó. Y dada la realidad macroeconómica que estamos enfrentando del mundo y de Chile, estamos llegando a un momento en que tenemos que ser particularmente cuidadosos con cada cosa que prometemos. Y en eso está esta discusión que ustedes tienen hoy día. Entonces, la segunda patita, si quieren, de esto es estar muy abierto y segundo, estar muy consciente de que es distribuir mejor las platas. No es que haya más fondos para poder alivianar temas que hay acá. Yo sé que hay deudas en algunos municipios. ¿Cuánto es gestión? ¿Cuánto es falta de plata? Bueno, hay de todos los casos. Pero lamentablemente no hay más recursos simplemente para hacernos cargo de aquello. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Ministro. Vamos a dar las palabras, no más de dos minutos, para que ocupemos 20 minutos en total. Imagino que todos quieren preguntar. No teoría, pregunta directa. Para ser bien práctico en esto, por favor. Diputado Robles. Presidenta, dos preguntas. La primera tiene que ver con que los servicios públicos en Chile se financian a través de la ley de presupuesto. Y se financian los recursos humanos a través del subtítulo 21, los recursos físicos e inversión a través del subtítulo 31, y vienen con servicios a través del subtítulo 22. Vamos a tener esa misma réplica en este proyecto porque ese es finalmente el kit del asunto. Los servicios locales van a ser tratados como servicios por parte del Estado, o van a ser tratados como lo que han sido hasta el minuto, no es verdad, a través de asignaciones por el famoso sistema del voucher o la asignación por asistencia. Y el segundo punto que yo quiero preguntarle al ministro es algo que no se refirió, pero que es pertinente a este proceso. Una de las cosas que hemos lamentado mucho, sobre todo mucho de nosotros, es la deuda histórica con los profesores. Y aquí viene un cambio fundamental. Y quiero preguntarlo, ministro, mire, yo entiendo de que cuando hoy día queremos desligar a gente que está con código del trabajo para traerlos al sistema público, eso significa necesariamente que tienen que ser, a mi juicio, es mi punto personal desvinculado, es decir, deben pagárseles las indemnizaciones necesarias para que terminen su contrato con los municipios y pasen libres de carga al nuevo sistema. Yo entiendo de que eso es una cantidad de recursos que la ley no lo tiene prestado, pero también entiendo de que esa es una carga que el Estado debe resolver, ya sea con el empréstito en la Banca Mundial, no sé cómo, pero no puede, a mi juicio, quedar una deuda pendiente nuevamente. Porque eso lo ha traído problemas bien serios en el tema de educación con muchos profesores en el pasado. Y por lo menos, en mi mirada, no podemos volver a generar una deuda con los, en este caso... Tiempo, diputado. Diputado Jackson. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los ministros, a la subsecretaria y a los asesores. Bueno, pues, primero quisiera saludar el hecho que el ministro, así como lo ha dicho la ministra otras veces, manifiesten la voluntad de cambiar el sistema de financiamiento... Sí, el sistema de financiamiento a la educación escolar. Yo creo que es importante, es una lucha que se ha dado durante mucho tiempo y creo que enhorabuena que se empiece a discutir. Mejor aún si es que en este proyecto podemos avanzar en esa línea. Y yo comparto con el hecho de que no necesariamente hay que invertir recursos nuevos, cosa que obviamente sería ideal en un escenario óptimo, pero sí redistribuir. Y como lo hemos dicho, y esperamos poder mostrar evidencia concreta en marzo, hoy día puede ser que dado los recursos que existen y que se están invirtiendo con la ley de inclusión, con la ley de carrera docente, existen colegios cuyos recursos sean más abultados que lo que necesitan para efectuar una educación de calidad. Es decir, que tienen una escala que de alguna manera hacen que obtengan más recursos que los necesarios para hallar una ejecución, por lo tanto, se estaría dando una asignación injusta de recursos existentes. O sea, que habría una mejor asignación de recursos que la que está dejando la ley de inclusión actualmente. Entonces, ¿qué tan abierto estaría desde Hacienda, desde el Ministerio de Educación para incorporar esos dos factores que son recursos que ya están incorporados pero que se dieron de alguna manera sin un contrapeso, sin una contraprestación asociada a la escala de costos? Y yo creo que redistribuyendo esos recursos que están en la ley de inclusión, más los que están en esta ley, más los que están incorporados, por ejemplo, al fondo del FAEP, que podría, por ejemplo, hacerse permanente, más los fondos de infraestructura que podrían destinarse específicamente a la educación pública, uno podría armar en esta ley un esquema coherente de financiamiento de la educación pública sin tener que depender de la variabilidad de la demanda en cada uno de los colegios y, por otra parte, sin depender de la escala de cada uno de los colegios, poder garantizarle, finalmente, la misma calidad de la educación a todos los niños, independiente de que su escuela tenga menos estudiantes que otras, porque si no, eso sería discriminarlo mucho más arbitrariamente y lo que algunos alegan. Gracias, diputada Jackson, tiene la palabra la diputada Girardi. Gracias, presidenta. Bueno, muy breve, presidenta. Yo quiero plantear que, bueno, primero agradecer que se haya flexibilizado el tema del financiamiento. Nosotros planteamos la discusión del proyecto carrera docente, yo creo que no sería malo volver a plantearlo acá, de que el pago de los profesores sea directamente pagado por el Estado. O sea, que el mayor recurso fijo, de costo fijo que tiene la educación hoy día. Y por lo tanto, nosotros lo planteamos en la discusión del proyecto carrera docente, ya hay asignaciones que la va a pagar directamente el Estado. Entonces, planteamos que las otras, ¿no? Que eran otro tipo de asignaciones las pagara también directamente el Estado. Entonces, yo creo que por ahí sería una posibilidad interesante de verificar si gran parte del costo de educación, ¿no? Que el mayor porcentaje puede ser pagado directamente por el Estado y no vía subvención, ¿no? Ese es un tema. El segundo, nosotros planteamos efectivamente, y yo se lo he planteado muchas veces al tema de la ministra, y de hecho, yo presenté una indicación respecto al FAEP de hoy día en la glosa presupuestaria donde se le está pagando efectivamente la deuda que usted dice que no se le va a pagar a los municipios, se le está pagando. Y se está pagando toda la deuda que tienen los municipios de una manera, además, sin verificar siquiera si corresponde o no corresponde pagar, ¿no? Yo quiero poner un caso que es una municipalidad que tenía al año 2008 970 millones de déficit, el total de déficit de una corporación, eran 970 de todas las áreas, salud, educación, menores, ¿ya? Hoy día, seis años después, esa misma corporación tiene solo, ¿ya? en previsión, en cotización, una deuda previsional de 7.000 millones de pesos, con menos escuelas, donde se cerraron escuelas. Entonces, yo digo, ¿cuál era el tema, el costo, el déficit estructural de esa comuna? ¿Ya vamos a pagar el déficit estructural o vamos a pagar la mala gestión también de los municipios? Yo creo que sobre eso, porque, perdón, cada peso que se pague en deuda es menos plata efectivamente para la educación y para fortalecer la educación pública. Entonces, hay que tener mucho ojo hoy día, sobre todo, si estamos en restricción presupuestaria, ministro. Y lo otro último, me gustaría saber qué pasa con el bono de retiro de los profesores. Bien. Diputado Belolio. Gracias, presidenta. La verdad es que es un agrado escuchar a veces conceptos que, lamentablemente, están como vedados dentro de la Comisión de Educación, como restricción presupuestaria, como sistemas objetivos, reglas, sin discrecionalidad. Entonces, yo saludo eso, de que aquí estemos hablando de cuestiones que tienen que ver con lo transparente, lo parametrizable, porque la esquina en la isocosto de algunos en la mente de acá no es ni siquiera en la isocosto, es que no hay restricción presupuestaria y que ellos quieren una discusión política en donde el director de la escuela o el director del servicio local de educación negocia cuál es la plata para la escuela, lo cual sería lo más discriminatorio y lo más desigual a lo largo de todo Chile. Pedirle a los directores de la escuela que hoy día se hagan cargo de toda la cuestión burocrática para que además sean negociadores políticos con el ministerio de turno para ver cuánta plata tienen las escuelas, sería un desastre para las escuelas en Chile, especialmente las más vulnerables. Por tanto, buscar un distinto sistema y me gustaría que nos propusieran distintas fórmulas. Un voucher, a pesar de que a algunos le cargue la palabra, puede no ser lineal, puede además que su intercepto no sea cero, es decir, puede partir con una base que no es cero, no es un estudiante con un poquito de plata, puede haber un monto fijo y del cual de ahí nacen otras cosas más. Pero si esto no es objetivo, no es parametrizable, significa que no se va a poner la plata donde se necesita más. Y como yo creo que hay que ponerla donde se necesita más, es decir, en condiciones más difíciles, en condiciones de mayor vulnerabilidad, en los estudiantes más vulnerables, en los estudiantes de pie, donde hay una dificultad para que los profesores puedan ejercer su docencia, significa que vamos a cambiar un sistema que tiene algunas falencias por uno que tiene todas las falencias. Entonces, yo en esto me gustaría saber cuál es la posición de parte del Ministerio de Hacienda en cuanto no solamente a preocuparnos de la restricción presupuestaria de las lucas, sino que del uso efectivo y eficiente de los recursos, en términos de justicia del uso de los recursos. En segundo lugar, dentro de la priorización de dónde se han gastado las platas también. Es evidente que es distinto gastar los recursos en educación inicial, que en educación básica, media, en los profes, en educación superior. Entonces, me gustaría también saber si es que, dado que hay que redistribuir, como dicen algunos acá, es decir, van a quedar unos mejor y unos peor, yo me pregunto, ¿en base a qué? Y si hay que redistribuir, ¿no sería bueno que redistribuyamos en cuanto a la justicia del uso de esos recursos? Gracias. Tiene la palabra el diputado Venegas. Gracias. Yo entiendo que el señor Ministro ya coincidió el punto de que podemos revisar un sistema distinto, ¿no es cierto? Que sea diferente y que se encuentre en una posición intermedia de lo que hoy día tenemos. Así que, hay que ponerse a trabajar en eso. Yo tenía dos consultas muy concretas. Uno, en el proyecto está el tema de la creación de nuevos establecimientos. Y claramente hay una barrera ahí en cuanto a limitar, ¿no es cierto? La creación de nuevos. Pero, por otro lado, también, ¿hay recursos para crear cuando sea necesario, especialmente oferta pública? Porque en el proyecto actual se centraliza mucho en una decisión que es consultada a la Dirección Nacional de Educación Pública, ¿no? De la dirección, exacto. Entonces, ahí hay, crear un nuevo establecimiento requiere de una definición y si está contemplado o no esos recursos. Y que haya una mayor participación en la definición acá, sea un sistema expedito, ¿no? Porque eso lo vamos a vivir en las regiones, estoy hablando con puesta a mi cabeza en las regiones. Y otro tema muy importante es, dentro de estas preguntas, el tema del financiamiento de un eventual traspaso de los actuales BTS, que son el sistema más, con más dificultades, digamos, a los servicios locales. Si está garantizado la, el financiamiento de ese traspaso. ¿Eso? Eso. Gracias, diputado Venegas. Tiene la palabra la diputada Proboste. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los ministros y valorar la intervención del ministro de Hacienda, porque cuando la semana pasada votamos en general este proyecto, muchas de las voces que, a pesar de votar a favor en general, hemos planteado nuestra inquietud respecto de que esto no cambia el sistema de financiamiento, hoy día vemos una luz de esperanza en su intervención, ministro. y porque nosotros estamos convencidos que este proyecto de ley es en favor de la educación pública, es a favor de la diversidad de la educación, pero para que eso se concrete también tenemos que ser capaces de mirar el modelo de financiamiento. Y ya en lo que hemos hecho como país hace muchos años atrás en el marco de la subvención escolar preferencial, fuimos capaces de romper esta relación entre subvención y asistencia, porque la subvención escolar preferencial tiene un componente de subvención por concentración y por lo tanto se paga respecto de las condiciones de esos estudiantes y por lo tanto a nosotros nos parece que lo que usted ha planteado va en esa dirección de poder profundizar lo que ya hemos hecho respecto de subvención escolar preferencial respecto específicamente al capítulo de concentración. Entonces, más bien mi pregunta va a referir a los plazos, porque usted, ministro, ha señalado en que tienen un problema humano y el problema humano es que los equipos del Ministerio de Hacienda que están trabajando no van a tener el tiempo suficiente para hacer estas propuestas y nosotros le queremos preguntar derechamente cuáles son los plazos que usted está evaluando porque no podríamos entrar en la discusión en particular si no resolvemos la estrategia de financiamiento de este proyecto que es crucial en nuestra opinión y que yo insisto con su intervención acá se abre una luz de esperanza en que esto efectivamente se pueda concretar. Entonces, uno, respecto de eso, de cuáles son los plazos dados, el interés que a veces vemos en el Ministerio de Educación de apurar esto, pero si no vamos a tener la propuesta del Ministerio de Hacienda respecto de un nuevo modelo de financiamiento antes de la primera semana de marzo sería impensable pensar en votar en particular. Y por último, señalar, aquí hay representantes de los jardines BTF, si el traspaso para las trabajadoras de los jardines BTF significa también homologarlo en las condiciones que hoy día tienen o que van a tener los profesores y profesoras en este nuevo sistema de educación local, servicio de educación local. Gracias, diputada. Pero usted tiene la palabra el diputado José Antonio Cast. Sí, dos consultas, ministro. Una, respecto de este nuevo sistema de pago por asistencia o matrícula, si está contemplado que sea para todo el sistema educacional, particulares subvencionados y municipales, toda educación pública y lo segundo estuvo aquí 2020 y habló del tema de la falta de recursos como lo dice usted y hablaron de la posibilidad de flexibilizar la ley CEP que pasa básicamente por educación pero también va a pasar por Hacienda seguramente el destinar esos recursos no solamente a fines tan acotados sino que ampliar su uso lo cual podría también generar bastante más recursos para esto. Gracias, diputado. Ministro, yo tengo dos preguntas. Uno, porque la reitero, la hice al principio y no hubo respuesta. Es que si es que el Fondo de Fortalecimiento de Educación Pública que está en 2019 ya está considerado la ley de presupuesto ¿por qué no hacerlo permanente? O sea, es parte de los gastos que tiene estipulado el Estado de realizar en materia educacional y respecto a la redistribución yo creo que es una buena política pero si solamente se piensa en la redistribución dentro de lo educativo o puede pensarse fuera del ámbito educacional. O sea, si Hacienda mira más allá de la educación y si quito por aquí educación y miento por acá ¿por qué no quitar otros ámbitos que es donde gasta el Estado? Nosotros hemos planteado en varias oportunidades por ejemplo lo que se gasta en fuerzas armadas que creemos que es demasiado y que eso podría destinar una parte al menos en materia educacional. Entonces yo creo en la política redistributiva pero no solamente restringida en el ámbito educacional. Y lo último en relación también a lo que señala la diputada Proboste ¿cuáles son los plazos que más o menos tiene pensado el gobierno y particularmente Hacienda para presentar un análisis una propuesta de cambio de financiamiento? Porque justamente yo creo que el actual sistema es totalmente discrecional poco objetivo poco parametrizable está definido un per cápita sin ningún criterio técnico pedagógico y si se van a hacer consideraciones en esta ley no ha propuesto financiamiento de ámbitos técnico pedagógico porque me parece totalmente irracional y sostenible que la ley de subvención escolar preferencial que se le entrega a los estudiantes más vulnerables dependa también de la asistencia cuando sabemos que los estudiantes más vulnerables son los que menos asisten eso no es sostenible perjudica a las escuelas que tienen alta concentración de estudiantes vulnerables el que dependa de la asistencia lo mismo por ejemplo con los jóvenes en situación de discapacidad o con necesidad educativa o discapacidad permanente transitoria necesitan equipos profesionales multidisciplinarios de acuerdo al tipo de discapacidad que tienen no es igual un niño en situación de discapacidad X que otro requiere tiene necesidad distinta entonces los elementos técnicos pedagógicos más allá de la cantidad de estudiantes más allá incluso de los costos fijos en luz agua remuneraciones de profesores en general requiere una mirada específica y que a mi modo de ver no necesariamente la puede tener Hacienda no debería por qué tener Hacienda sino que el Ministerio de Educación entonces el que haya voluntad también para trabajar sobre una propuesta que piense en los números obviamente pero que tenga un fuerte componente técnico pedagógico para lograr un equilibrio entre el objetivo educativo con las limitaciones presupuestarias que existan el Ministro tiene la palabra bien muchas gracias creo que no voy a poder referirme a cada una de las intervenciones pero si a varias de ellas si déjeme partir con este tema de plazos y ideas les voy a devolver la pelota hagan propuestas o sea yo lo único que he dicho acá es que este sistema es perfectible pero no no tenemos una agenda nosotros en el corto plazo preparada para hacerlo felices de poner equipos a trabajar con quienes ustedes estimen sean equipos técnicos de contraparte con el Ministro de Educación con nosotros pero lo que yo he dicho es que no tengo ningún convencimiento que el sistema actual sea el óptimo pero tampoco tengo un sistema que ofrecer y pueda defender menos a principios de marzo como algo que yo pueda de verdad decir esto es mucho mejor la diputada Gerardi hablaba de que lo pague directo el Estado pero bueno ¿quién decide cuántos profesores hay en cada colegio? en ese sistema tendría que bueno bueno ¿quién determina quién se necesita? si te da la gracia de esta descentralización alguien tiene que decidir esto el sistema que se está diseñando acá es que los servicios locales y los directores van a poder hacerlo ¿cuánta plata van a tener para eso? bueno hay que determinar una fórmula que le llegue una plata fórmula que podrá tener aspectos súper objetivos y algunos más subjetivos que tendrá que pasar por mecanismos que hagan limpio ese proceso de determinación y después verán cómo se gasta esa plata ahora si uno dice no vamos a tener escuelas con n profesores y ese n lo determina no sé quién bueno puede ser pero es otro extremo de diseño el que si nos convencemos que es el mejor vayamos para allá pero creo que esto está le falta trabajo le falta trabajo del lado de ustedes del lado de nosotros yo creo que reconocer que estamos en una esquina que como decía la diputada en realidad ha mejorado ya rompimos un estudiante un que sea requerido porque hay qué sé yo cabros que requieren cosas especiales perfecto yo o sea seamos prácticos en esta cuestión yo creo que lo peor que podríamos hacer es tener como una batalla de la batalla obvia que hay de estado privado por ejemplo que es muy legítima pero llevarla como se financia yo creo que optimicemos el financiamiento para que tengamos la mejor calidad de educación y lo más equitativa posible yo creo que el diputado de acción hace un punto muy central acá en el sistema actual no tenemos un creo que también hacía el mismo punto no tenemos con el sistema actual una cancha pareja y se puede emparejar bastante más la cancha buscando mecanismos que mejoren el proceso actual de asignación que existe respecto de cómo se piensa la transición de profesores en este proyecto bueno como saben sin solución de continuidad eso quiere decir que los profesores no pierden no hay indemnización porque ellos continúan con sus las mismas condiciones aquí no es un tema de obligarlos de pasar esto es yo creo que es lo justo de acción primero y segundo dado que dijo que había que endeudarse ya no estamos endeudando en 10 mil millones de dólares este año como país para poder financiar el derecho fiscal entonces ya estamos en ese terreno hace rato para no ponernos para poner las cosas en su contexto el tema de costos fijos que levantaba el diputado Jackson yo creo que hay que agregarlos acá o sea de nuevo la fórmula que existe hoy día es subóptima la 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 subsidiaria la vale quiere hacer un grupo de trabajo para esto y quiere empezar a tratar esto más en serio pero la realidad es que si queremos tener educación superior como proyecto de ley pronto no podemos destinar los recursos que tenemos pensando eso a esto otro y vamos a tener que caminar en estas cosas en paralelo si se demorará un poco unas semanas más se demorará unas pocas semanas más pero no necesitamos el apoyo de ustedes para esto también hay varias preguntas más específicas algunas tengo respuestas otras no tengo respuestas me cargaría estar pagando mala gestión diputada en en debutamiento por mala gestión y yo creo que tenemos que como usted la escuché hablar de intervención en el caso universitario yo creo que tenemos que tener un mucho más poder para meternos cuando hay mala gestión me parece muy injusto que pase eso traspaso de BTF está en estudio algo relacionado a Junji está el tema de una un un traspaso una homologación gradual que está en el proyecto habrá que estudiarla dentro de un contexto de recursos que son muy limitados me gustaría el diputado cast levanta un par de preguntas que son que son muy importantes yo creo que hay que pensar si debiese usar este mismo sistema para el sistema privado no veo razones de por qué no en principio pero puede haberlas yo creo que es un tema que se debe discutir quiero agregar otro tema aquí vamos a tener una transición en este proyecto de ley que es bastante particular en que parten algunos lugares y en otros en otros no también tiene que convivir el sistema que se haga acá con la estructura actual que tenemos y por lo tanto imaginemos que hacemos una redistribución y algún lugar baja qué va a pasar con ese lugar que baja en su asignación monetaria entonces no es solamente privado público sino que además van a estar coexistiendo un sistema municipalizado y un sistema de servicios locales estos servicios locales yo no los veo como un servicio local como un servicio público como es por ejemplo cualquiera la dirección de impuestos internos lo veo más como un sistema que administra una red de colegios con mucha presencia local es al final un conjunto de colegios a cargo de alguien que los administra necesitamos un administrador ahora cuando uno piensa en un servicio claro va un poco al modelo que la diputada Gerardi hacía que va a haber asignaciones porque va a tener una cantidad de gente asignada este proyecto no va hacia allá va hacia un sistema en que se descentraliza de una manera distinta a la de hoy día en que hay mucho más control estatal desde el centro pero se mantiene bastante posibilidades para que la comunidad vaya haciendo lo que quiera hacer con sus colegios lo de lo de la ley CEP y tener más flexibilidad ya la flexibilizamos algo en el tema de las horas no sé si es posible hacerlo va más allá mi conocimiento específico de educación tendríamos que discutirlo con el ministerio y por último la diputada Valleja habló de un par de cosas el fondo hacerlo permanente o no déjenme decir en principio no pero es la reacción normal que voy a tener como ministro de hacienda pero sí hay un par de cositas una es ese fondo se hizo como una manifestación de la preocupación respecto a la educación pública en un momento en que no teníamos esta discusión todavía y por lo tanto una cosa sustituye a otra ahora cuando se libera esa plata obviamente hay que buscar su uso capaz que su uso sea simplemente poder hacerse cargo de un déficit más bajo o gastarlo en educación o gastarlo en otra cosa pero creo que no es buena idea del punto de vista presupuestario amarrar más cosas y hacerlas inflexibles ya estamos tomando bastante compromiso fiscal en todas las reformas educacionales que estamos haciendo en términos de la obligatoriedad del fisco de tener que ponerse con plata y el problema de eso es que queda para moverse en tiempos buenos y malos un porcentaje demasiado chico del gasto total y le pone una carga a otros sectores muy fuertes de tener que expandirse y en particular contraerse en tiempos complejos entonces creo que hay que tener flexibilidad presupuestaria en ese sentido la diputada también levanta un tema mucho más de fondo en el cual el ministerio de Hacienda lo único que puede hacer es dar el ministro al menos como ciudadano yo no decido las prioridades presupuestarias eso lo decide la democracia si uno quiere gastar más en educación y menos en carreteras o lo que sea es una discusión completamente abierta si quiero decir que la participación del ministerio de esta señora en el total está creciendo y está aumentando de una manera como nunca lo había hecho en la historia de este país en cuatro años y las reuniones la primera reunión que vimos presupuesto cuando yo mostré la participación de educación en el presupuesto total en estos cuatro años y lo que significaba para el resto créanme que los otros ministros no miraban con cara de cariño a la ministra de educación y por lo tanto eso está pasando está pasando que estamos gastando más en educación el presupuesto la parte presupuestaria de defensa cae este año en el presupuesto ¿Has reservado el cobre presidente ministro? Pero la parte presupuestaria va el fondo me gustaría dar el tiempo para pero el fondo ¿Le damos todo? No, si lo que pasa es que tengo que ir a preguntar la otra cosa para tener pata eso eso presidenta si me permite una pregunta en el tintero muy importante y estratégica ministro preguntamos por el tema perdón preguntamos por el tema de hoy día tenemos una ley vigente relativa al bono de incentivo al retiro y además tenemos antecedentes hay un compromiso y tenemos antecedentes que la que aprobamos no se ha gastado todo el dinero no lo recibimos está recibiendo un papá no lo recibimos no lo recibimos no lo recibimos me dijo que lo había no lo recibimos el pasado que eh se apagó de contestar de la manera más precisa posible pero con una precisión que no le va lo va a dejar completamente contento estamos estudiando eso y estamos estudiando eso para dar una respuesta pronto sabemos que fue una discusión importante en carrera docente siempre nuestra idea fue terminar carrera docente y hacernos cargo de ese tema eh sabemos que hay un compromiso diputada para ser bien preciso es estudiar sí no tenemos la grabación la ministra intervino en la sala en dos oportunidades dijo en dos antes de finalizar el año vamos a enviar un proyecto de incentivo al retiro porque usted se recordará que esto había sido aprobado en la comisión de educación cuando discutimos carrera docente luego en esta comisión el incentivo al retiro luego en la comisión de hacienda no se no se hizo cuestión de aquello por lo tanto fuimos a la sala con esa indicación y solo bajamos nuestra quedó claro solo diputada provoste le damos la palabra a la ministra porque nos queda solamente media hora y nos queda pendiente el tema laboral quiero mantener mi amistad viva con el señor ministro de hacienda la verdad ministro es que aparte de que yo reiteré el tema en algún minuto quien tomó y verbalizó este compromiso fue el director de presupuesto en la comisión de hacienda para ser exacto si ustedes lo revisan y yo después más bien reiteré ese acuerdo que sería en líneas separadas en una en una ley aparte separada así lo planteó el no 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 estaba así tan preciso estaba que se estudiaría en una ley distinta y separada eso sí perdón es que tenemos que cerrar este punto pero muy breve diputado Belolio porque el ministro se tiene que retirar y tenemos que pasar los temas laborales tenemos solamente yo lo sé si es muy breve se lo pasa que me gustaría que se refiriera con respecto a la prioridad me gustaría que se refiriera con respecto a la priorización de los recursos en cuanto al beneficio social que ellos producen y que puede extenderse no necesariamente solamente al interior de la educación sino que también puede ser con respecto a recursos de otros ministerios pero esa parte no la comentó bueno diputado yo creo que uno se mete en 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 tema que tiene de técnica y tiene de política hay temas de priorización que uno puede medir el valor social de cada peso gastado creo que en educación es fácil probar que son muy altos pero también hay otros aspectos que son también muy importantes incluido defensa para ponerlo yo creo que esa es una discusión que cada año en el presupuesto tenemos que hacer respecto de que si estamos teniendo las prioridades correctas o no y cada programa de gobierno al final del día refleja bastante eso yo al menos me siento muy cómodo en que este gobierno haya decidido poner la educación al centro y estamos yo creo que es bueno avanzar en todos los ámbitos en el sentido siguiente estamos avanzando bastante fuerte en educación preescolar en términos de infraestructura creo que me gustaría que hubiesen más incentivos en todo el sistema a la meritocracia de lo que tenemos hoy día voy a ser bien franco yo creo que estamos poniendo mucha plata yo creo que vale la pena poner esa plata pero si uno dice cuánto va fija la educación porque sí independiente del resultado y cuánto no me hubiera gustado un mix un poquito más hacia meritocracia pero estamos donde estamos y tenemos que sacar estas leyes bien solo quiero decir una cosa diputada pero este va adaptado que usted me dijo que en Hacienda se votó en contra no pudieron votar la inconstitucionalidad de lo que se hizo en esta comisión y se votó en contra el bono pero fue importante pero fue yo creo que el compromiso mío siempre ha sido ya está bien vamos a ver el video pero en todo caso estamos estudiando la situación y entendemos que es un tema importante en el contexto de carrera no tan importante como siempre se hace ver si uno ve las cortes de gente de profesores retirándose esa discusión la hicimos en Hacienda pero si es un tema que hay que analizar pero saquemos carrera docente primero gracias ¿no han tenido cuánto tiempo el proyecto de carrera docente en el Senado? ese es un tema que se lo tiene que decir a los senadores ministro ellos habían tomado un compromiso el Senado de que el proyecto de carrera docente llegaba el día miércoles a más tardar ojalá que no vayamos mixtas vamos a ir más rápido pídale a los senadores gracias ministro muchas gracias por responder las preguntas solo que la meritocracia es una falacia una sociedad donde es igual ministro pero bueno podemos debatirlo a la salida ministra ¿pasamos inmediatamente o quiere agregar algo o vamos a pasar al tema laboral porque tenemos 24 minutos ministra una aclaración muy cortita yo creo que efectivamente lo dijo el ministro pero yo quiero señalarlo y reiterar más bien la invitación yo creo que aunque vaya en paralelo no creo que sea un tema que condicione como se discute este proyecto porque sería complejo la verdad es que es un gran avance pensar que podemos dibujar de una manera distinta la subvención escolar es un gran avance y yo el financiamiento que cambia de alguna manera lo que es la subvención yo le he pedido a la subsecretaria ella en el pasado lo hizo hizo distintas aproximaciones en un en una fórmula que es más compleja que el mero cambio de asistencia por matrícula que muchas veces se ha escuchado o sea cambiemos asistencia pongamos matrícula la verdad que la matrícula tampoco empareja la cancha porque usted tiene de repente colegio usted tiene que dar la educación en vivir aunque para ponerlo por eso digo o sea en cualquier lugar del país tiene que garantizar y por lo tanto es muy importante ver cómo en esta mezcla de un polinomio de factores que determinan en definitiva qué es lo que recibe cada sector nuestra geografía manda nuestra vulnerabilidad manda nuestro tamaño de colegio manda etcétera entonces va yo creo que podríamos en el mes de marzo en algún momento poder conversar cómo está el diseño de lo que se está estableciendo y por cierto bienvenidos sean todos los aportes que parlamentarios puedan hacer en esta búsqueda de encontrar una forma más justa más justa de poder determinar siempre va a haber un cierto per cápita no es lo mismo una institución o sea un colegio de mil alumnos que un colegio de cien alumnos pero cómo se corrige eso que no sea solo el per cápita me parece que es un tema muy importante eso gracias ministra diputado Romilio Gutiérrez ministra en relación a lo que planteaba la diputada pero usted efectivamente respecto del incentivo al retiro de un mecanismo que zanjara la diferencia quedó el compromiso de que antes de que esté aprobado carrera docente íbamos a tener una decisión del ministerio respecto a este tema y también ustedes comprometieron una evaluación del incentivo al retiro del año pasado que terminó en noviembre entonces yo creo que sería conveniente que ustedes o anunciaran la prórroga de esa ley o que se va a ingresar una nueva ley y nosotros además manifestamos la posibilidad de mantener un incentivo al retiro a lo menos por los 10 años que dura la transición de los profesores que en virtud de la ley no se acogen a la carrera docente entonces en ese sentido nos gustaría que usted diera una señal respecto de cómo vamos a avanzar en esa materia gracias yo creo que este es un tema y me comprometo para marzo traer un informe acabado pero lo que sí sé porque lo averigüé es poco más de 6.000 profesores se acogieron a la carrera hacia el incentivo al retiro que estaba vigente hasta noviembre se calculaba en torno a los 10.000 y la verdad es que hubo 6.000 y tanto la verdad es que el tema yo lo dejaría si me permite en mano de lo que ha planteado el ministro de Hacienda porque esta no es una determinación que vaya a tomar el ministerio de educación por sí y ante sí de por cuántos años el incentivo al retiro etcétera etcétera este es un tema que tenemos que conversar entre los dos ministerios pero yo en marzo me comprometo a traer los datos exactos de cuánto fue y ojalá ojalá así como fue hoy día también el compromiso de haber conversado con el ministerio de Hacienda respecto a modificar flexibilizar el tema del voucher poder hacerlo respecto a en qué fecha podemos tener incentivo al retiro porque yo le puedo decir cualquier fecha y no y no va a circular eso gracias ministra vamos a pasar entonces al segundo tema que nos convoca tenemos a los asesores del ministerio del trabajo y que han sido citados con el objeto de conocer conocer la opinión que tienen o la aproximación que tienen entendemos que al menos en materia de condiciones laborales y garantización del resguardo de los derechos laborales de los trabajadores del sistema se ha trabajado directamente con el ministerio de educación eso al menos lo que se ha señalado pero de todas maneras nosotros quisimos invitarlos para poder conocer directamente al ministerio del trabajo cuál es su mirada en torno a la situación laboral en la que están y en la que quedarían los trabajadores del sistema al momento del traspaso traspaso y régimen posterior y particularizar con lo que mencioné al principio en relación a la inquietud que nos han planteado los asistentes de la educación que están ejerciendo su derecho a negociación colectiva porque están sindicalizados que son los del código de trabajo corporaciones privadas y que incluso están iniciando van a iniciar no recuerdo bien proceso de negociación colectiva entonces ellos están con incertidumbre porque después pasarían a ser funcionarios públicos y por lo tanto más allá de resguardar lo ganado a través de la negociación colectiva lo que ellos quieren saber es si mantienen el derecho o la facultad o la posibilidad de negociar colectivamente y eso obviamente es bastante complejo pero la opinión al menos acá mayoritaria es que habría que resguardar esta facultad esta herramienta que debiesen tener todos los trabajadores incluso del sector público así que no sé quién quiere partir Claudia Donaire primero decir que en general hemos tenido una permanente relación con el Mineduc en materia de reiterados planteamientos que son clásicos en este tipo de discusiones de cambios de sistemas de empleo productos de cambios institucionales como el que se plantea acá primero primero en el carrera docente y ahora en este proyecto también en el proyecto inclusión entonces ha sido permanente el trabajo con el Mineduc y fundamentalmente porque este trabajo de cambio institucional condiciones de empleo en muchas materias también cambio en temas de derechos colectivos finalmente implica una serie de revisión de disposiciones legales para ver en definitiva que no se afectan derechos de trabajador y también por cierto y sobre todo tratándose de un futuro sistema donde el Estado va a estar presente muy significativamente tratar de reducir los márgenes de digamos de interpretación o de problemas de interpretación que puedan finalmente llevar al Estado a incurrir en más gastos de los presupuestados en la idea original que tiene el legislador al diseñar el sistema porque finalmente se produce distorsiones en el tema financiero pero por sobre todo también puede producir algún nivel de inequidad entre trabajadores que también es otro principio de derecho laboral importante que es el principio de igualdad de remuneración al trabajo de igual valor que es propio de los sistemas finalmente de empleo público por distintas razones no solamente por el tema laboral que les planteé sino que también por el tema de prohibida lo que nos consulta este proyecto fundamentalmente tiene un enfoque que tiene que ver con tratar o por lo menos lo que nos plantea la educación al hacer estas consultas es que el sentido del proyecto es mantener o resguardar condiciones de digamos de laborales pero por sobre todo también tiene un enfoque de mantener el empleo de los trabajadores entonces por eso en definitiva entendemos de que es sin solución de continuidad sin solución de continuidad en materia de derecho a afiliación sindical respecto de los trabajadores que hoy día tienen código del trabajo y podrían en el futuro pasar a estar regidos por régimen estatutario si ahí se nos plantean dudas jurídicas que considerar fundamentalmente porque clásicamente el derecho chileno como ocurre en la gran mayoría de los países distingue en materia de sindicalización a las normas del sector privado aplicable a la gente que rige bajo código y las normas del sector público aplicable al personal que se rigen por régimen estatutario o mixtos y particularmente en este último caso con una legislación que le es propia que es la 19.296 que en su estructura y en su normativa refleja mucho más las necesidades del sector público el sector público estatutario fundamentalmente se rige por una la gran mayoría de las condiciones de trabajo están regidas por ley está el principio de legalidad y las remuneraciones se fijan por ley por ende tienden en general a ser sistemas de relaciones laborales donde las asociaciones o sus regulaciones tienden a tener más poder hay menos atomización y las reglas digamos están estructuradas para aquello por ejemplo lo primero que se nos viene a la mente sobre todo ahora que está en tramitación la reforma laboral es que en materia de curum de constitución de organizaciones sindicales en el mundo público la norma exige mayor representatividad que en el mundo privado en el mundo privado como es un sistema esencialmente descentralizado de negociación no se exige un umbral de representatividad a las organizaciones para constituirse no obstante que está en boca de todo en la discusión de que se está exigiendo un umbral finalmente es un umbral clásicamente bajo estamos hablando de 8 trabajadores en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores sin exigencia de representatividad o sea podría en una empresa de 50 trabajadores existir 6 sindicales de 8 personas eso es posible en la legislación privada del sistema descentralizado de relaciones laborales privadas chilenas en cambio en la discusión de 1996 la norma es de servicios de menos de 50 trabajadores la norma también es de 8 pero se exige que representen un 50% más del 50% se fijan que el enfoque ahí es un enfoque de que sea una organización muy representativa ¿por qué? porque en el mundo público lo que se negocia o lo que se participa en la interlocución es remuneraciones o sistemas de empleo general erga omnes como son erga omnes son vinculantes a todo lo razonable es que los sistemas reflejen organizaciones que puedan representar a mayor cantidad de gente que no haya tanta voz distinta porque cuando hay voz distinta es más difícil construir un acuerdo respecto a condiciones que inevitablemente por ser un régimen estatutario tienen que ser iguales ¿me explico? entonces esa es la primera cuestión probablemente va a dar un impacto en el mundo de regido por código el trabajo que transite a una regulación estatutaria porque probablemente probablemente esos sectores claramente están más atomizados desde el punto de vista sindical porque han tenido que organizarse conforme la realidad que tienen en la actualidad que es más descentralizada pero si en el futuro la realidad es más centralizada perdón descentralizada si en el futuro la realidad es más centralizada es recomendable en definitiva finalmente que no obstante ellos mantengan la libertad sindical migren a confederarse a federarse o bien a fusionarse varias organizaciones en el nivel que les corresponda dependiendo de con quien tengan que relacionarse e interlocutar ese es un poco el mayor efecto ahora en la reforma laboral que está hoy día en segundo trámite constitucional en la cámara en el senado las normas de quórum para constituir sindicatos está mutando también por ende también es una discusión que hay que ver en el fondo en paralelo pero muy probablemente lo que va a tener que hacer es lo que se ha hecho en otros momentos en que se han hecho este tipo de modificaciones y es de considerar en las normas transitorias un plazo de adecuación para las organizaciones que quieran hacerlo porque por libertad sindical uno no puede imponer a los trabajadores un cambio para que finalmente se organicen de manera más expedita que las normas que actualmente también le permiten fusionarse en el caso de ser ello finalmente necesario porque es probable o aconsejable de que si hay alguna necesidad de digamos fusionarse las organizaciones tal vez tengan un mecanismo más expedito que el que tendrían en cualquier contexto en la actualidad ya sin la necesidad de hacerlo otra cosa que tiene de diferente el sistema sigo con este enfoque de público privado porque finalmente es lo que probablemente es lo que se más se va a estar dando o lo que me plantean que los colegas de Minedud donde están las dudas de ustedes después yo recibiré más precisos las dudas que ustedes tengan hay también un tema ya dije ya con el con el nivel de las organizaciones en materia laboral las privadas en los niveles de las organizaciones base son empresa establecimiento de empresa ya en cambio en la ley de asociaciones por una cuestión lógica que tiene que ver con servicios públicos está tiene una los niveles tienen relación con la división administrativa del país o sea son nacionales son regionales son provinciales y comunales entonces ahí también puede muy probablemente las organizaciones que hoy día existen al nivel local van a querer revisar aquella nomenclatura o perdón porque están a nivel de corporación o a nivel de municipio o en fin van a querer revisar si efectivamente esa es la mejor alternativa o finalmente ahí se produzca esto que yo les planteaba esta necesidad de fusionarse ya otra cosa que es distinta tiene que ver con el tema de los directores y sus prerrogativas en materia laboral en el 2001 se introdujo una reforma que se les permite a las organizaciones tener los directorios que estimen pertinente lo que la ley hace es poner las cotas respecto de cuántos fueros genera cada organización la regla de fueros que se garantiza en el mundo privado es idéntica a la norma de directorios y fueros con prerrogativas de la legislación del mundo público la 19.296 por ende entendemos que en eso no va a haber problema salvo que la organización en libertad sindical aceptando o aplicando la reforma en el 2001 haya expandido su número de directorios más allá de los fueros que el código del trabajo les garantiza me explico la que se por libertad sindical en el 2001 lo que se hizo fue decirles a los sindicatos ustedes pueden tener los directores que quieran para decirlo en sencillo pero los que van a tener fueros son aquellos que están en esta tabla que es una regla de proporcionalidad que yo se las traje para no consumir tiempo acá a la comisión que estas son las normas del sector privado estas son las normas de la ley 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 salvo que en el mundo privado yo podría tener más directores en la práctica esa regla no se cumple estando en la autonomía es muy raro que un sindicato tenga más directores que aquellos fueros que la ley les garantiza porque si no podrían tener un director que no tiene fueros no tiene prerrogativas las que los tienen son aquellos sindicatos que están posicionados en lugares o en empresas que aceptan a los sindicatos donde les establecen condiciones más allá de la ley por ende le pueden entregar a ese director que no tiene fueros fueros y prerrogativas por voluntad propia del empleador por los pactos que tengan en los contratos colectivos por ende en esa parte no debiera haber gran trastorno ya difícilmente probablemente en este segmento de trabajadores exista gente que tenga más directorios de los que la ley le garantiza en fueros en el sector privado en cuanto a los permisos sindicales si hay una cosa significativamente distinta en el mundo público los permisos sindicales por tratarse en definitiva en general de representaciones que inciden en la decisión y la gestión de los servicios ya en la misión estratégica de los servicios ya sea comunales que se yo ministeriales finalmente el mundo público de la gestación de la ley 19.296 en el 94 son pagados por el Estado o sea el Estado la ley garantiza el pago la remuneración íntegra del trabajador hay una los permisos son de un estándar similar a los del código del trabajo son 22 horas en el caso de los directores nacionales y son de 11 horas en el caso de los directores regionales provinciales o comunales lo concreto es que y son estos permisos son traspasables entre directores pero lo concreto es que eso es pagado por el Estado eso es un cambio muy grande la reforma laboral incorporada el año pasado a tramitación legislativa tenía finalmente una proyección a tratar de generar eso pero finalmente por distintas consideraciones el gobierno descartó obligar a los empleadores a pagar parte de estas horas de permiso sindical les cambiamos las nomenclaturas sí porque consideramos que también en el mundo privado el aporte que hace el director sindical es muy importante a la gestión de la empresa por ende cambia la nomenclatura van a ser horas de permiso sindical van a ser horas de trabajo sindical no de permiso para que se entienda que es un trabajo no es una licencia no es un regalo que le hace el empleador o la sociedad al reconocerle ese tiempo de excusa para trabajar pero finalmente no se obliga a la empleadora a pagarlo salvo un periodo que es muy acotado y que tiene que ver con la capacitación entonces en eso hay un cambio importante y eso hace probablemente de que sea válida esta restricción que tiene la ley de 1296 de que los los permisos perdón los directorios son directorios que no se rigen por la libertad sindical porque tienen que ver también con esta razonable regla de que tienen que ser la cantidad de directores que representen al grupo que están en el fondo gestionando a nivel de recursos humanos hay compromisos con el mundo público de modificar la ley de 1296 que están en la mesa del sector público que se van a trabajar a partir de marzo porque la mesa ha privilegiado otros temas antes de este los incentivos al retiro los tutelerechos fundamentales pero también hay compromisos para mejorar esa ley por si acaso para aumentar las horas de trabajo sindical porque hay muchos estamentos muchos servicios particularmente en salud por ejemplo donde la labor del dirigente sindical es sumamente útil para la gestión del sectorial y por ende ellos consumen mucho tiempo sindical entonces ahí hay eso está en lo otro que sí hay que también considerar que también hay un compromiso súper concreto con la ANEF de modificar la ley 1296 haciendo compatibles los directorios provinciales con los regionales que hoy día tienen una incompatibilidad cuando yo tengo dirigentes provinciales no puedo tener regionales y ahí hay una disporción que ha afectado la actividad sindical y la representación de este mundo y eso también va a estar en cambio en lo que puede ser interesante para las organizaciones actuales que se rigen por el sector privado que puedan pasar a regirse por estatuto porque probablemente podrían también tener la necesidad de que esas mejoras legislativas se produzcan en la ley de asociaciones de funcionarios respecto a los fueros las normas de fueros de ambas estatutos son similares la norma de cese del fuero también son similares grosso modo los fueros duran la época previa a la constitución de la organización previa a la elección y se mantienen también seis veces después de que cese el cargo en general en el mundo público no es algo tan omnipresente el fuero porque la gran mayoría del personal público tiene régimen estatutario y ahí tiene otro tipo de protecciones del empleo y también tiene sí parecidas normas respecto a no posibilidad de destinarlo la norma del artículo 12 y un variante no se puede aplicar con los dirigentes sindicales en materia de asociaciones de funcionarios también la norma es similar no se puede en el fondo destinar al funcionario a un cargo distinto mientras ejerce como director porque puede ser una afectación a la actividad sindical y por lo general los tribunales incluso vía protección o tutela han estado aceptando la más mínima violación a ese principio y no no porque finalmente lo que pasa es que lo que nosotros entendemos que adelantándome las preguntas lo que pasa es que lo que cambia es el tipo de legislación no los derechos voy al tiro justo caigo en el tema más complejo que el derecho a negociación colectiva Chile ratificó el año 2000 el convenio 151 de OIT no obstante que Chile no lo había ratificado antes la verdad que desde el año 90 el estado chileno desarrolla negociaciones de hecho con los trabajadores del sector público en espacios que son estables el compromiso de la actual administración es institucionalizar un mecanismo de negociación por decirlo de una manera sencilla en el fondo en Chile el sector público negocia lo que no hemos logrado es ponernos de acuerdo en las reglas para institucionalizar esas negociaciones y para responder de mejor manera a la ciudadanía frente a la atención de los servicios en muchos casos que se dejan de prestar cuando hay conflictos que no tienen resolución en las mesas de negociación y terminan los trabajadores ejerciendo el mecanismo de opresión clásica de una negociación que es el derecho a huelga ya entonces bajo este punto de vista una cosa es el derecho de negociación otra cosa es el derecho a negociación colectiva reglada del código del trabajo son cosas distintas los trabajadores del sector público por antonomasia ya lo señalé aquí y en muchas partes negocian de manera centralizada de manera sectorial ya centralizada en algunos casos sectoriales en otros casos por lo general educación salud clásicamente son los sectores que negocian de esa manera ANEF también negocia gran parte de cosas sectorialmente entendiendo por sector un sector macro sector que es el sector de administración central ¿verdad? lo que ahí hay en definitiva es una experiencia de cómo se articulan las relaciones laborales cuando yo tengo que articular una relación laboral para definir cosas generales estatutos generales porque son por ley es razonable que esas negociaciones ya lo dije sean centralizadas entonces por eso y las organizaciones finalmente responden a esa necesidad y son más grandes son más amplias tienen más afiliación y tienen una presencia finalmente en todos los servicios finalmente por los que negocian ¿ya? entonces lo que va a mutar probablemente es la expectativa de con qué reglas negociar pero el derecho a negociación finalmente no se va a ver afectado en cuanto está resguardado en centros tratados internacionales que por el artículo quinto se entienden incorporados esto no es algo dicho sin considerar de que ha habido discusión y duda respecto a la eficacia de ese derecho a negociación colectiva pero desde el año 2009 el gobierno de Chile cuando ha entregado a la OIT su memoria bianual respecto al cumplimiento del convenio 151 la primera memoria la mandó el gobierno de Bachelet el 2009 en este sentido antes había mandado memorias que no daban cuenta explícitamente de que de este sistema de negociación de hecho Chile ahí da cuenta de que se cumple con el tratado 151 ya a través de las negociaciones del reajuste del sector público y sectoriales en educación y salud ¿por qué señalo aquello? porque fundamentalmente el tratado internacional a que me refiero el 151 permite al estado chileno cumplir ya sea institucionalizando un mecanismo como cumpliéndolo de hecho que es la manera en que la gran mayoría de los países miembros de OIT cumplen los tratados porque no todos los países son tan codificados como el nuestro evidentemente no es algo que esté finalmente satisfazga la necesidad del estado chileno este gobierno tiene la pretensión de legislar en materia de regulación de derechos colectivos dentro de este mandato si no bien en todo lo que signifique la negociación colectiva por lo menos avanzar en homologar las reglas prohibitivas que ya están en desuso y bien también regular eventualmente la modificación que les señalaba de la ley 9.296 a 15 años de su existencia requiere modificaciones como las que ya han solicitado los gremios y están negociadas con ellos hace algún tiempo y además finalmente regular el efecto huelga entendemos de que son negociaciones que están en la mesa del sector público por ende no es que el gobierno pueda hacer lo que quiera nosotros tenemos un compromiso de discutir primero con la mesa del sector público con la central unitaria de trabajadores estos cambios probablemente una buena razón para ir despejando ciertos temas de este debate tienen que ver con este tipo de cambios institucionales porque van a poner de manifiesto que si yo estoy en el código del trabajo y accedo a la negociación colectiva del código del trabajo si me cambio el mundo público voy a quedar como quien dice sin esa negociación pero finalmente en el mundo público es imposible reproducir en el actual sistema público chileno de empleo que es difícil que cambie por razones que tienen que ver con la tradición jurídica chilena lo recomendable hay muchos organismos internacionales que no le han recomendado a Chile afectar el empleo en cuanto al sistema estatutario porque entienden que eso podría afectar la continuidad de los servicios públicos podría generar más despido en fin producto de que finalmente el sistema estatutario garantiza una cierta estabilidad en el empleo público que es importante mantener pero si se mantiene el sistema de empleo público la verdad que es necesario tener un sistema de relaciones laborales distinto al del mundo privado y por último terminar por decir que en general en doctrina como en la percepción de los actores sindicales mayoritarios el régimen centralizado es mejor mirado de negociación colectiva que el régimen descentralizado es más recomendable en este tipo de realidades en el mundo privado ustedes saben que no es no existe ese consenso y la tendencia en el mundo privado son los sistemas descentralizados las negociaciones por empresa ya entonces es distinto de la misma manera la ley 1.296 tiene también una percepción de que es una mucho mejor ley para empoderar a las organizaciones sindicales y en cuanto a la vigencia de los instrumentos colectivos que tal vez me adelanto la pregunta que me iban a hacer en general los instrumentos colectivos que pueden estar en régimen del empleo privado en la actualidad y que puedan ponerse en entredicho porque los trabajadores pasan a estar en regidos por un régimen estatutario respecto de ese tipo de situaciones tanto la ley actual como en el futuro sistema de razones laborales está reflejado en la norma de ultraactividad de los instrumentos colectivos que implica la ultraactividad cuando los instrumentos colectivos ya no se renuevan porque ya no van a estar las partes habilitadas para renovarlo porque el empleador ya no va a ser el suscriptor va a haber un cambio de empleador y ese empleador ya no va a poder negociar con esa organización sindical vía reglada del código del trabajo ahí lo que ocurre es que esos beneficios se incorporan esto es una regla actual y es la regla que también se va en el sistema de razones laborales se incorpora a las condiciones de los contratos individuales o sea en el fondo es la foto con la que el trabajador ingresa al sistema nuevo evidentemente lo que cambia es el modo en que va a negociar a futuro esos emolumentos pero finalmente el modo en que se negocia clásicamente es una mera expectativa finalmente y ya señalé que desde el punto de vista de la calidad esa mera expectativa en general la tradición jurídica doctrinaria y en general la gran mayoría de los actores sindicales consideran que es mejor la centralizada que la descentralizada sobre todo cuando hay que mantener igualdad de remuneraciones a grupos de estamentales amplios o sea no es lo mismo cuando yo tengo que garantizar la equidad de remuneraciones a un grupo de 20 personas a cuando yo tengo que garantizarlas a 14.000 personas a 20.000 personas ahí lo recomendable es que tengan estatutos de empleo por estamentos similares o idénticos el mismo estatuto de empleo no hay indiferencia y bien que tengan también mecanismos en que sus remuneraciones respondan a criterios objetivos y no den pie a la a la arbitrariedad bien muchas gracias Claudia por la exposición yo creo que bueno aporta bastante son varios elementos de la perspectiva más específica de la especialidad que tienen ustedes nos pasamos seis minutos del tiempo que nos habíamos puesto como límite pero obviamente no le voy a dar la palabra ahora al tiro a don Francisco al menos si podría ser para la respuesta porque ya tengo una palabra pedida les pido ser muy breve y después quizá una extensión para alcanzar a cumplir con el acuerdo de escuchar a los representantes de la comunidad universitaria de la universidad de Viñalmar y los académicos sobre el programa ¿cómo se llama el programa? bueno pero tengo la palabra pedida de la diputada Proboste ah ya bueno solamente para los ya perfecto porque en marzo vuelven para ya el futuro presidente diputada Proboste Presidenta bueno agradecerle a Claudia su presentación algunos comentarios pareciera que en el caso de los asistentes de la educación no se da la tendencia que ella señala respecto de que las negociaciones centralizadas fueran mejores que las descentralizadas porque cuando hoy día uno compara condiciones laborales y remuneracionales de asistentes de la educación de corporaciones municipales es bastante distinta y la verdad en la gran mayoría de los casos muy mejoradas respecto de lo que hoy día tienen los trabajadores que han tenido bajo la modalidad de negociación centralizada esto es reajuste del sector público entonces claramente este es un punto complejo del proyecto de ley porque en nuestra opinión si se están afectando los derechos nosotros entendemos y yo espero que con su intervención a lo mejor en el paquete de indicaciones sustitutivas del ejecutivo se exprese de manera mucho más clara esta distinción respecto de los trabajadores de corporaciones municipales en donde estos beneficios que están comprometidos no actualmente porque no es la fotografía de ese trabajador ahora es la fotografía de ese trabajador que ahora negoció colectivamente y cuyos beneficios se van a extender por tres, cuatro años más de manera de que eso debe estar resguardado en este proyecto de ley y que hoy día no lo está hay otro elemento que usted plantea y que es muy importante respecto de los estatutos usted planteaba el principio de igualdad respecto de las remuneraciones a igual trabajo igual remuneración y esto también va a ser un punto muy complejo en lo que dice relación con asistentes de la educación y jardines BTF en particular porque dado que en esos espacios no tenemos estatuto a diferencia de lo que ocurre sí con el gremio docente que tiene un estatuto docente que probablemente tenga una carrera docente pero que hoy día toda esa situación los trabajadores que desempeñan funciones vía asistentes de la educación o trabajadores de los jardines BTF no la tienen y por lo tanto el principio de igualdad por el trabajo y la remuneración ya hoy día no es una realidad hoy día se transgría ese principio porque queda de acuerdo al arbitrio la negociación que cada uno pueda tener porque más allá de que se aprobó una indicación todavía no hemos visto ningún esfuerzo del ejecutivo de poder tener un estatuto para los asistentes de la educación lo lógico es que este proyecto hubiese estado acompañado de un estatuto de manera de que hubiese brindado mayores certezas respecto de la protección de lo que hoy día usted señala yo quisiera llevarla al plano de la sindicalización que es la que es también otro de los elementos que nos preocupan porque lo que se ha señalado en este en este proyecto de ley no se hace un reconocimiento explícito a la sindicalización y por lo tanto al traspasarlos usted puede traspasar al dirigente que tenía el fuero pero ya cuando lo traspasa no tiene sindicato porque en estricto rigor en el sector público no existe la figura de la sindicalización entonces a mí me gustaría que usted se refiriera a eso si es que efectivamente esto es correcto o se está transgrediendo no solo los tratados y convenios internacionales suscritos por Chile en esta materia la última pregunta si la última el derecho a la asociación tal como usted lo ha señalado existe una norma legal que establece este derecho en el artículo 14 de la ley 19.464 además establece el derecho de carácter laboral que constituye una excepción en la relación al artículo 304 inciso 3 del código del trabajo que es irrenunciable por la naturaleza de sus trabajadores y por lo tanto esta ley este proyecto de ley desconoce este derecho y por lo tanto también me gustaría que se pudiera referir a aquello eso por ahora presidente gracias diputada Proste diputado Romilio Gutiérrez gracias presidenta efectivamente siguiendo la línea de lo que ha manifestado la diputada Proste aquí con la creación de los nuevos servicios locales hay una nueva institución un nuevo empleador por lo tanto ¿cómo puede continuar un sindicato que hoy día funciona en una corporación en una municipalidad ¿cómo va a tener vida en una nueva institución si son otros miembros en la agrupación de varios sostenedores por lo tanto tampoco es la representación de la totalidad o de gran parte y la elección de esos dirigentes obedeció a otra realidad entonces no sé si legalmente las instituciones continúan nosotros tendremos a pensar que esa organización sindical deja de existir al dejar de tener existencia legal la institución que le dio origen por lo tanto no existe el sindicato o la agrupación sindical en la nueva institución tendrían que formar una nueva bajo las nuevas normas pero ahí aparecen las dudas respecto de la negociación colectiva porque vamos a tener convenios colectivos que cuando se cree un servicio local va a llegar gente que hoy día no negocia colectivamente a ese nuevo servicio local y algunos que sí negocian y se va a producir la diferencia de remuneraciones y de beneficios por el tanto a igual función diferente remuneración y en segundo lugar ese convenio colectivo tiene un plazo que puede ir más allá de la fecha de la creación de ese servicio del traspaso entonces la pregunta concreta y si nos puede dar respuesta es ¿esos beneficios los mantiene ese trabajador o los pierde? porque lo que va a suceder es que va a seguir creciendo la diferencia o lo que vamos a poner es una presión a ese nuevo servicio de subir las remuneraciones a todos e igualar condiciones a las rentas más altas en igual cargo que es lo lógico que debiera pasar salvo que como lo establece el proyecto o puede considerar el proyecto una planilla suplementaria para mantener la diferencia pero al final hay una pérdida igual de derechos del trabajador tiempo diputado en ese sentido al tiro presidente me gustaría que nos explicara si esos derechos un minuto de traspasar si lo otro es ¿qué pasa con la indemnización? porque hoy día lo que tienen ellos es el derecho a la indemnización a 11 años algunos llevan más de 11 años o sea no están ganando nada con que no se les pague la indemnización porque ya tienen derecho a que se les pague al haber un término de relación laboral con el empleador actual y ser traspasados a un nuevo ente tienen derecho o no a pedir la indemnización gracias 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 diputado Gutiérrez no hay más antes la palabra a la señora Claudia don aire ministra quiero aclarar para que no se me perdón aprovechar no no solamente una aclaración para que nos quede a todos claro efectivamente el año pasado presidenta hubo una mesa de trabajo con los asistentes de la educación en el ministerio y fue junto con el ministerio de hacienda y hay dos elementos como importantes para que lo tengamos en consideración uno es que efectivamente se tomó la decisión y se está trabajando en estos días con ellos para un proyecto de ley de incentivo al retiro para los asistentes de la educación y la otra es que se está trabajando una normativa que establezca condiciones de trabajo y de remuneración acorde a lo que fue la mesa de trabajo el año pasado entonces estamos en este minuto trabajando los está trabajando con Hacienda nos quisiera que ahora la sensación de que este sector quedó totalmente postergado en mitad de una ley que nos parece muy importante entonces solamente para tenerlo en consideración y creo que sería muy interesante y aquí la pregunta a Claudia es que efectivamente las realidades territoriales el origen de los funcionarios que lleguen etcétera es como el servicio local tiene pisos comunes al menos para el tipo de función que se desarrolle y sobre ese piso qué márgenes realmente tiene acuerdos de trabajo o negociaciones colectivas que puedan haber en ese sentido pero creo que habiendo una dirección nacional y teniendo 67 servicios hay pisos que deberían respetarse muy importantes sin perjuicio de márgenes que están dados como digo por tanto la situación anterior de los trabajadores como para la dificultad de la tarea que se desarrolle según el territorio también según las vulnerabilidades etcétera hay un conjunto de elementos que van a estar pesando en eso entonces es más bien la pregunta gracias me sumo a la inquietud en relación a la indemnización si es posible que se guarde esa indemnización que no es entregada al momento del traspaso pero que si se entrega al momento de un proceso de desvinculación si es posible hacerlo es decir el trabajador que estuvo 20 años un asistente a la educación trabajando por una corporación municipal pasa al nuevo servicio tiene estatuto propio por ser asistente de la obligación idealmente ¿cierto? trabaja pero no que no está hasta el momento código del trabajo bueno pero independientemente de eso trabaja 10 años más en el servicio o sea tiene 30 años de servicio entre corporación y servicio local al momento de irse del sistema es posible el pago de una indemnización que considere los años el servicio anterior y lo segundo en relación sí bueno tienen pero pero que se considere y lo otro otra pregunta ¿qué situación? porque hoy día tenemos gente con código del trabajo en el sistema público y van a quedar así al menos transitoriamente los asistentes de la educación pero además las educadoras de párvulo que son de los BTF entonces si lo recomendable es que en el sistema público exista una relación con el empleador a través de negociación colectiva no reglada pero que la práctica sea y que se da solo si o sea con mayores facultades si es que tienen un estatuto ¿en qué situación quedan como híbrido que se ha mantenido en el sistema al menos municipal pero en el nuevo sistema que es lo recomendable en el fondo? Presidenta solo para aclarar aunque no sea el orden de las preguntas el tema indemnizatorio ya que salió en dos y en tres intervenciones en el sistema del código del trabajo un contrato de trabajo es un acto bilateral que no se puede poner a acuerdo no se puede poner fin al cual sin acuerdo de las partes o por algunas causales legales que concurren dentro de las causales legales hay una que es especialísima que es la causal de necesidad de la empresa o la mala aplicación de otras causales legales que en definitiva son imputables al empleador y que significan la pérdida del empleo del trabajador ahora bien la indemnización por años de servicio es una indemnización en el sentido jurídico de la palabra que va a compensar la pérdida del empleo por parte del trabajador y eso es precisamente o sea y el proyecto apunta en sentido contrario a esa circunstancia al establecer la solución de continuidad la no solución de continuidad ¿ya? sin solución de continuidad el trabajador al no perder su empleo no sufre un daño al no existir un daño no corresponde el pago de la indemnización la indemnización en este sentido que se va a ser súper claro es un derecho eventual eventual en tanto concurra una causal que es imputable al empleador en el código del trabajo no es un derecho adquirido es un derecho adquirido en el sentido de que si me llegan a despedir por una causal determinada del código del trabajo yo sí tengo el derecho adquirido de impetrarla más no es un beneficio que uno va adquiriendo como muchos beneficios del sector público con bienes trienios etcétera y que está en la contabilidad de uno digamos al término de la relación laboral por eso cuando un contrato de trabajo termina pueden darse dos circunstancias se termina y se transforma en otro pueden darse dos circunstancias que termine y haya solución de continuidad y por lo tanto se pague una indemnización por el periodo anterior y empiece un nuevo contrato o bien empieza en la nueva forma del contrato y se reconozca la antigüedad y reconocer esa antigüedad probablemente sí va a tener repercusiones cuando se establezcan los beneficios por retiro ¿perdón? me pidió la palabra para puntualizar la diputada y dar diputada puntual no por supuesto no solo solo una observación que me gustaría hacerle al ejecutivo porque yo creo que esto que estamos viendo ahora tiene que ver con que en el fondo si yo negocio cosas colectivamente y eso tiene un valor cuatro años a posteriores de aquí a cuatro años yo tengo que mantener ciertas condiciones laborales si ese traspaso se produce al primer año de esa negociación yo creo que el tema de lo que se negocie a partir de ahora a partir de la idea del traspaso puede variar mucho porque a lo mejor los alcaldes pueden decir para qué yo voy a negociar todo tiene aquí además entre medio hay campaña ya negocio total lo va a absorber todo el servicio local y yo creo que sería mucho más inteligente en ese contexto ministra pensar de verdad en un estatuto hoy día para los los asistentes de la educación porque el peligro de que esto se abra un espacio para negociar cualquier cosa que finalmente la va a tener que absorber el estado porque bueno hay alcaldes que son hiper responsables y otros que a lo mejor no son responsables y van a pero no podemos jugar con eso porque tiene que ver con los recursos a la larga de lo que va a existir para este proyecto por lo tanto yo creo que sería el momento de verdad de a lo mejor hacer un traspaso ya con un estatuto de asistentes de la educación de que efectivamente asegure solución de continuidad y no jugar toda esta hiper posibilidad del tema de la negociación colectiva si se mantiene o no se mantiene porque efectivamente yo creo que va a dar más garantías para el trabajador y va a dar también más garantías para el estado de poder mantener una situación contractual de verdad para todos los trabajadores por igual gracias diputada le voy a pedir una prolongación de la comisión por 15 20 minutos 20 minutos para que alcancen a responder y escuchar a nuestros invitados además que tengo que sacar un acuerdo sobre el plazo de indicaciones y la ministra quiere hacer uso de la palabra antes de retirar un minuto solamente para señalar me tengo que retirar tengo que preparar porque vamos a trabajar hasta tarde en la noche entonces quisiera estamos tomando nota de todos los elementos que ya se han señalado de lo que está pendiente etcétera y solamente reiterar que efectivamente está trabajando con Hacienda para tener una normativa no sé si se llama estatuto exactamente pero una normativa común para los asistentes de la educación que en la medida que la tengamos la podemos discutir y compartir eso gracias presidenta me paso a retirar bien muchas gracias ministra bien prorrogamos por 20 minutos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿sí? ya que la diputada Girardi se toma más tiempo del debido bien doña Claudia Donaire creo que queda una pregunta que tiene que ver con los sindicatos es muy apresurado nosotros no hemos levantado la caracterización tenemos toda la información pero no no podemos todavía plantear qué requerimientos si aconsejamos a educación una norma transitoria que facilite los cambios organizativos clásicamente la libertad sindical implicaría que uno tiene derecho a constituirse como quiera y a mutar y esto existen montones de casos en la legislación chilena que así se ha planteado pero no obstante ello entiendo que la pregunta tiene más bien que dice relación con que cuando yo identifico una organización que es pequeñita que tal vez tiene uno o dos dirigentes ¿qué va a pasar con esos dirigentes ¿verdad? bueno la verdad que esto se plantea en el derecho chileno porque el derecho chileno es muy hiperregulado y todas las prerrogativas están relacionadas reglas generales de fuero duración cuando terminan cómo terminan en fin no está garantizado en ninguna de ninguna manera que una organización sindical sea eterna ¿por qué? porque nada es eterno o sea es razonable suponer que si una empresa cesa en funciones finalmente el sindicato va a morir no existe en el derecho chileno gran preocupación legislativa por en definitiva disolver sindicatos eso es un mecanismo que en realidad es un accesorio no es necesario muchas veces ocurre que los sindicatos caen en inactividad y eso se le llama jurídicamente caen en receso sindicatos que están en receso mucho tiempo lo que no quiere decir que el día de mañana puedan reconstituirse cuando surge una razón para reconstituirse por ejemplo yo voy a tener un sindicato de corporación de empresa que cae en receso y el día de mañana voy y lo convierto si la ley me da la posibilidad en otra cosa que la ley me dé la posibilidad la ley me puede dar la posibilidad de convertirlo en un sindicato de trabajadores transitorios de trabajadores que se yo e interempresa me puede dar la prerogativa de traducirlo tal vez en este caso sea aconsejable en una asociación de funcionarios ¿verdad? y ahí en definitiva es por eso nosotros sugerimos a vocación que una vez que esté más o menos definido bien cuál en definitiva es la legislación que finalmente prospere uno ahí sea más fino en la regulación transitoria de incorporarle reglas que permitan a las organizaciones hacer esa mutación al otro régimen si eventualmente un dirigente sindical no es captado en el nuevo sistema porque no concursa porque no es traspasado en fin finalmente ese trabajador en su condición de dirigente aforado va a tener en definitiva una cuestión que resolver con su empleador eventualmente entonces con la corporación municipal o el municipio es ahí a la que le va a corresponder en definitiva resolver ese trabajador evidentemente no puede ser despedido y eventualmente ahí el empleador va a tener que o darle un trabajo en las condiciones que la legislación la va a garantizar que debe dárselo al trabajador sindical o sea un trabajo que esté disponible a hacer que no sea peyorativo en fin y finalmente o finalmente ponerse de acuerdo en definitiva en producir su retiro en las condiciones que actualmente se generan cuáles son esas condiciones en general cuando se trata de dirigentes sindicales suele ir la finiquitación suele ir aparejada de una indemnización también del periodo de fuero que le resta eso no está obligatorio por ley por lo general eso surge a partir del conflicto jurídico que va a tribunales por ende es dable que en muchas negociaciones eso está por una parte de lo que se discute pero quiero hacer un paréntesis quiero hacer una aclaración no es que en definitiva esto sea clásico no existe ningún tratado internacional que diga que los trabajadores con dirigentes sindicales hay que pagarles fuero eso es una manera de que Chile genera reglas para respetar la actividad sindical hay muchos modelos en que la actividad sindical es lo principal y el dirigente no tiene fueros de estas características sino que finalmente se protege la actividad sindical bajo otros mecanismos este es un mecanismo para proteger la actividad sindical pero no es un fin en sí mismo ya para aclararlo y la otra aclaración que creo que es importante dar es que en general en los modelos de negociación colectiva privada en general como el chileno lo que ocurre es que los trabajadores y los empleadores se ponen de acuerdo cada cierto tiempo de condiciones comunes pero estas condiciones comunes se revisan negociación a negociación en la actual reforma laboral se está incorporando que estos sean pisos ya pisos a diferencia del régimen estatutario donde en definitiva las negociaciones salariales son ley y la ley yo solo la puedo derogar no es lo mismo renegociar cada dos años algo que no tengo el caso más claro en definitiva finalmente hoy día bueno hoy día están todos los beneficios salvo por el piso falso que uno puede tomar cuando la negociación es mala pero finalmente en la negociación de privada yo no tengo derecho a algo eternamente yo lo renegocio cada cierto tiempo y el caso más clásico también en el futuro sistemas laborales son las cláusulas de reajustabilidad las cláusulas de reajustabilidad en el sector en el mundo privado no obstante formar parte de los contratos son cosas que se renegocian no son cosas que se incorporan digamos permanentemente en la condición de trabajo del trabajador y es por eso que yo recalco que este este contrato que yo tengo ya de contrato colectivo no es no quiere decir que es una cosa que está garantizada al futuro eso no está en el derecho laboral se negocia cada dos años lo que yo justamente está negociado un ascenso de beneficios escalonado la negociación dura tres años el tercer año llega al 100% de los acordados así es pero que es lo que pasa hoy día porque la fotografía sin solución de contrato respecto a la fotografía de hoy no de lo que tiene negociado y comprometido al término de la negociación que son dos tres años más sí en eso tiene razón la diputada no necesariamente eso va a depender en definitiva cómo se se resguarda claro ahora evidentemente está hay historia de traspasos en el sector educacional que tienen esa situación de generarse acuerdos más allá de probablemente no prudentes rodrigo rojo me ha pedido la palabra aclarar un punto no solo una aclaración que justamente como ha sido dicho en otros momentos y complementar a la intervención de los representantes del ministerio del trabajo el artículo 38 transitorio lo que transmite justamente es el espíritu de que no hay afectación a los derechos de los trabajadores por lo tanto lo que estamos buscando lo que estamos trabajando es cuál es la indicación específica para que se precise aún más lo que ha dicho la diputada proboste pero no hay no hay en el proyecto de ley nada que indique que el trabajador va a perder esos tres años que negoció respecto a su convenio o tres o cuatro lo que corresponda respecto a al convenio de negociación colectiva que estaba vigente al momento del traspaso estamos buscando la solución técnica adecuada y buscando también hacer el resguardo de que no se produzca como lo dijo la diputada Girardi una irresponsabilidad generalizada al final de los periodos que diga mire como total esto le va a pasar a otro yo negocio cualquier cosa entonces justamente hay que buscar ese equilibrio pero estamos trabajando en eso es un tema que nos preocupa ustedes lo han puesto y el ejecutivo lo ha recogido muchas gracias tenemos nuevamente 17 minutos para terminar considerando la prórroga de tiempo necesito sacar el acuerdo que comprometimos la semana pasada para el plazo de indicaciones lo que yo o sea aclarar que en la tramitación en particular nosotros podemos hacer invitaciones para tratar temas específicos especialistas especialistas expertos en este caso podemos invitarlos nuevamente eso me refiero para esclarecer cuando la indicación está presentada más del ejecutivo en la línea lo que señalaba Rodrigo Rocco ver si es adecuado o no cumple con el objetivo y fondo para que no quede la idea de que esta es la única oportunidad podemos trabajar este tema bien les agradezco lamentable que no pudimos nunca la palabra a Francisco si bueno por eso vamos a tener más tiempo pero le agradecemos Francisco Claudia la presencia y esperemos seguir trabajando independiente que sea la comisión la tramitación también en otro espacio podemos tener bien yo como le señalaba ya no más una oportunidad y no si no vino la primera no le abrimos las puertas para ninguna ocasión a ver lo que habíamos acordado era iniciar la votación en particular después de poder escuchar a los distintos ministerios sobre las dudas inquietudes en específico que teníamos obviamente después de escuchar no podemos no tenemos plazo para para nada ni para presentar la indicación del ejecutivo este mes ni la nuestra obviamente lo otro que acordamos es que nuestras indicaciones las presentaremos después de conocer las del ejecutivo y en esa línea yo lo que propongo a la comisión es que y esperamos que el ejecutivo se comprometa en esto que el día lunes 29 de febrero o martes temprano primero de marzo el ejecutivo presente ingresa las indicaciones y en la sesión ordinaria que tenemos de las 3 y media de la tarde el ejecutivo exponga esas indicaciones entonces de cuenta de los compromisos que a través de las indicaciones redactadas hay un plazo obviamente para que la secretaría trabaje en el comparado y para nosotros poder trabajar indicaciones ya conociendo las del ejecutivo yo en principio había visto el viernes de esa semana que el viernes 4 pero conversando con varios parlamentarios obviamente es poco el tiempo martes, miércoles, jueves tres días para trabajar indicaciones por lo tanto la propuesta es que las indicaciones de los parlamentarios ingresen el día domingo 6 en la noche vamos a tardar lunes 7 en la mañana muy temprano para que la secretaría pueda tener un avance del comparado 2 que es sobre ya el comparado del ejecutivo y por lo tanto empezar a votar el día martes 8 de mi opinión o sea a mi modo de ver más que tener un plazo extendido de preparar indicaciones lo que tenemos que es una tramitación sin mucho apuro de las indicaciones del artículo en particular por lo tanto que al menos tengamos tres semanas y ahí no sé si el ejecutivo pondrá urgencia o no pero tres semanas para poder votar en particular ojalá nos pongan urgencia para poder trabajar más de un día a la semana pero eso ya es un criterio que el ejecutivo tendrá que ver no se les parece al menos inicialmente el plazo para el ejecutivo lunes 29 de febrero martes primero de marzo en la mañana y los parlamentarios el domingo 6 a las 12 de la noche o lunes muy temprano diputada aprobó usted si y solo si el ejecutivo incorpora dentro de sus indicaciones lo que el ministro de hacienda ha planteado en el día de hoy es decir indicaciones que modifiquen el sistema de financiamiento yo creo que eso es crucial hoy día el ministro ha señalado la voluntad y la disposición y por lo tanto nosotros creemos en que esto es una tremenda oportunidad y que no se puede soslayar por la premura de comenzar a votar o sea siendo esto importante más importante aún es que seamos capaces de cambiar el sistema de financiamiento y dado que el ejecutivo ha planteado eso a mí me parece que es crucial la presidenta nos había planteado una alternativa es que si esto no está listo el día 29 de febrero que al menos pudiéramos establecer un plazo y dejar aquellos artículos que están relacionados al tema del financiamiento para la tramitación pero que además yo creo que en esto es mejor que nos digamos las cosas de frente no terminamos la tramitación de este proyecto si es que no están las indicaciones del sistema de financiamiento a la educación pública gracias diputada pero usted al diputado Belolio veo que lo fueron a buscar por alguna razón en específico pero está bien si está muy bien no yo tengo dos temas uno es que el ministro de Hacienda dijo que él no iba a tener esa propuesta sino hasta mediados o más bien finales de marzo yo lo que me imagino que vamos a hacer entonces es que el gobierno pueda presentar esas indicaciones y que nosotros podamos tener después plazos para presentar más una semana me parece que es poco y que por cada día que se demore el gobierno nosotros podamos tener también más tiempo es decir si el gobierno no las entrega el 29 como ha ocurrido ya siempre por tanto no es que yo tenga una idea de que esto va a ocurrir nunca ha cumplido los plazos el gobierno cuando dice que las va a entregar en una fecha nunca hasta ahora en ningún proyecto en ninguna comisión entonces yo espero que si 10 es el 29 como no va a ser el 29 y va a ser después que esos mismos días también los tengamos prorrogables para el resto de los diputados para poder trabajar encima de ellas y me gustaría saber más bien no, no se cumplieron dos veces no se cumplieron pero más allá de eso me interesa saber cuánto tiempo vamos a tener realmente para poder nosotros hacer propuestas diferentes también sobre las que el ejecutivo vaya a recoger a ver yo voy a hacer una aclaración educación por un lugar de que estas subsecretarias sí se cumplieron son las únicas que se han cumplido todas las otras no se han cumplido eso es cierto el acuerdo el acuerdo de esta comisión el primer acuerdo que se estableció en esta comisión es que nosotros íbamos a darnos el plazo para presentar indicaciones con posterioridad a la del ejecutivo y se entiende que como mínimo uno pueda tener seis días y ahí esto es lo que estableció para conocer o sea para estudiar y trabajar estudiar las indicaciones del ejecutivo y trabajar en las indicaciones propias parlamentarias que es lo que estoy proponiendo como plazo si es que el ejecutivo no cumple se mantiene el criterio del acuerdo inicial o sea el acuerdo inicial es que nosotros presentemos después del ejecutivo y en ese después al menos seis días si el ejecutivo no cumple con el ingreso de sus indicaciones entonces ese mismo día nosotros extendemos nuestro plazo pero no voy a anticiparme a un acuerdo distinto por el pesimismo aprendido diputado que tiene usted en relación al ingreso a la indicación lo que yo estoy diciendo es que yo no entiendo por qué no podemos tomar un acuerdo que significa hacer esta flexibilidad en minutos que no cumple una cosa pero yo también quiero pedirle otra si estoy escuchando estoy escuchando a veces me cuesta concentrarme desde hace mucho tiempo he hecho pero presidenta quiero decir otra cosa más que es que a diferencia y en esto no nos saquemos aquí la suerte entre el gitano ustedes van a tener acceso a esas indicaciones mucho antes que nosotros toda esta discusión es un manjar para mí pero déjeme pero mire lo que voy es que realmente nosotros necesitamos más tiempo porque no vamos a conocer las indicaciones sino hasta que se entreguen ok bien está claro vamos diputado Venegas oye por favor orden un mal ejemplo tenemos invitados acá diputado Venegas y votamos yo dar una explicación estaba precisamente en una reunión bilateral por eso tuve que salir es que dice relación con el proyecto digamos de carrera docente estamos hablando de nueva educación pública y estamos hablando no pero estoy dando una explicación para los invitados porque salí simplemente eso y segundo que yo creo creo que parece que parece razonable que nosotros a la vuelta de marzo tengamos las indicaciones del ejecutivo yo también quiero creer como el ejecutivo ha estado en todas y cada una de las sesiones que hemos desarrollado que va a recoger gran parte de los temas que se han visualizado aquí como perfectibles y en consecuencia me parece lógico entonces tenerlas a la vista antes de que nosotros podamos presentar indicaciones que ya están absolutamente recogidas por parte me parece que una semana es un plazo más que razonable y otra aprehensión que quiero dejar aquí para que no nos pasemos tampoco yo entendí como una gran noticia lo que planteó el señor ministro de Hacienda y quiero dejar sentado esto cuando él ha planteado apertura para analizar y diseñar un nuevo sistema de financiamiento para la educación cuestión que yo creo necesaria pero no nos hagamos trampa pretender que eso pueda estar en marzo y que condicione el avance de este proyecto sería muy él mismo dijo tenemos problemas de capital humano para desarrollar eso no obstante anunció que la subsecretaria de educación estaba haciendo algo en eso yo bien ojalá tuviera pero que no sea condición lo uno que lo otro porque no puede ser que paremos la discusión de este proyecto porque no está esa propuesta que yo preferiría que se discutiera que se madurara porque creo que es una gran noticia para el sistema creo que es una gran noticia es de lo más rescatable que pasó en esta sesión gracias diputado bien hay acuerdo entonces con los los plazos bien acordado lo que señalé anteriormente no lo voy a repetir me había pegado la palabra Rodrigo ¿tú querías aclarar algo en relación a esto? si no para escuchar no nada bien acordado y aprobado los plazos ok acordado y aprobado los plazos vamos a prorrogar de nuevo vamos a prorrogar por cinco minutos más hasta las seis veinticinco ¿cierto? si no me equivoco bien nuestro invitado extraordinario don Pablo Hernández presidente del centro estudiante de sociología de la universidad viña del mar y Andrea Araya del centro estudiante de sociología universidad de viña del mar también ah los dos son representantes estudiantiles vamos entonces a escuchar y la señorita Andrea ¿ara ya? paso yo paso yo entonces va a exponer solamente Pablo Pablo te damos la palabra bueno primero que todo muchas gracias por el espacio para nosotros no es fácil estar acá lamentablemente como ya se le ha comunicado el 5 de enero se cesa el proceso de matrícula de la carrera de sociología de manera unilateral no dando respuesta de ninguna forma a lo solicitado por el centro estudiante que es lo mínimo que tiene que ver con las explicaciones pertinentes frente a esa matrícula luego de 10 días ya 15 días pasado esto donde además ustedes hicieron se manifestaron la misma semana que nosotros tuvimos el aviso por parte de rectoría además cabe destacar que rectoría ha faltado a la verdad de manera constante permanente en todo este contexto donde somos víctimas de malas prácticas por parte de la universidad rectoría dice que todo esto se hizo en un marco del contexto normativo de la universidad tomando en consideración todos los estamentos cuando eso no fue así cuando nosotros llegamos a una reunión de manera imprevista donde no se hizo un consejo de escuela que es lo que aplica en términos normativos la universidad es impresionante y ya vergonzoso como la universidad nos trata a nosotros de mentirosos cuando aquí quienes han faltado la verdad es la casa de estudio luego de eso el día 20 de enero ya pasado ya 15 días sin tener ninguna respuesta ninguno de los alumnos y estudiantes de la carrera de sociología de manera contundente se nos manda un comunicado por parte de la EGD que es la dirección general de docencia donde se nos dice que se nos va a mantener la calidad y la proyección de la carrera pero previo a eso o sea perdón posterior a eso 10 minutos se echa la planta docente de la carrera es decir al jefe de carrera y al coordinador de la carrera que son los únicos porque cabe destacar que lamentablemente nuestra planta docente meditariamente es a boleta de honorario entonces aquí lamentablemente hemos tenido una serie de incongruencias y de malas prácticas con la universidad porque nos manda una carta donde se nos asegura que el proyecto de carrera va a seguir pero previo a eso echa al jefe de carrera después de eso no hemos tenido ninguna respuesta certera por parte de la universidad al contrario nosotros nos enteramos a través de comunicados que le envían a la prensa o a la misma comunidad universitaria del que hacer de la universidad frente a la carrera el día de ayer llegó un nuevo jefe de carrera donde se manifiesta a través de un comunicado nuevamente porque no nos han podido recibir no han querido no ha habido voluntad de recibir donde se va a cambiar el foco de la carrera el tema es que ninguno de los estudiantes que hoy en día cursan esa carrera sabe cuál va a ser el foco aquí hay más de 80 estudiantes afectados estudiantes que además vienen de universidades donde ha pasado exactamente lo mismo sea la universidad del mar y sea la universidad arsis puntualmente y términos personales yo vengo de la universidad arsis es vergonzoso encontrarme nuevamente con un escenario de cese de carrera y de cese de matrícula para mí y para mis compañeros es una situación que ya de verdad no tiene no tiene ningún sostén fuerte en relación a que aquí se pasan a llevar los derechos de los estudiantes se pasan a llevar los derechos de nuestra familia y se vulnera de manera tremenda nuestra proyección profesional y nuestra proyección estudiantil aquí la casa de estudio no ha tenido ninguna respuesta certera con nosotros al contrario no ha querido dar la cara nosotros hemos agotado todas las instancias de poder dialogar con la universidad y esto no ha sido así de hecho dicho todo eso nosotros frente a todo este contexto y este escenario pusimos un recurso de protección donde además cabe señalar que la universidad cierra la carrera pero sigue matriculando alumnos tres alumnos más luego de cese de carrera de cese de admisión perdón dos alumnos de ellos fueron trasladados a trabajo social y una que es quien pone el recurso de protección con nosotros que es Macarena se queda en la carrera la universidad responde al recurso de protección diciendo que la alumna Macarena se le va a cursar el año 2016 es decir este presente año entonces ¿por qué se cerró la matrícula si ella que está matriculada se le va a hacer el año académico? aquí es lamentable ver cómo no hay una respuesta de manera honesta y nadie sabe qué va a pasar realmente cierra la carrera cierran el proceso de admisión matriculan gente igual a esta compañera se le dice que se le va a hacer el año académico pero ¿cómo si dentro de los comunicados que la universidad manifiesta dice que lamentablemente una de las razones porque se cesa este proceso de matrícula hace la carrera de sociología tiene que ver con la baja rentabilidad de alumnos y cómo eso afectaría en el proyecto educativo en la sala de clases pero ahora me están diciendo como respondió el recurso de protección que va a haber una alumna en 2016 entonces es lamentable ver cómo nos vemos sometidos a decisiones y a malas prácticas que ni siquiera la toma la autoridad de la universidad sino que la toma un directorio en Santiago quien toma la decisión del cese del proceso de matrícula de sociología es un directorio en Santiago que no tiene conocimiento del que hacer de la carrera en la región no tiene conocimiento que esta carrera lleva más de 13 años en la región impartida por la universidad de Iñiga del Mar y además donde contamos como cuerpo docente de la universidad con la planta mejor evaluada la carrera de sociología tiene los mejores doctores dentro de la planta de la universidad somos la carrera que tiene más dentro de su planta docente adoleta honorario de los 10 los 10 son doctores entonces realmente cuál es aquí la rentabilidad que la universidad manifiesta que es baja es un tema de lucrativo porque realmente para nosotros es una respuesta que no tiene cabida para nosotros y para esas familias que la universidad manifieste de que aquí no hay rentabilidad es una respuesta que debiera cuestionarse el que hacer educativo de la propia casa de estudio es una casa de estudio que se jacta con más de 27 años de trayectoria pero si yo como casa de estudio tengo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los estudiantes y los académicos me lo cuestiono creo que eso es vergonzoso creo que es vergonzoso que compañeros que ya han pasado por este mismo proceso en este país sigan pasándolo y repitiendo yo y mi compañera acá venimos de la misma situación en otra casa de estudio eso es impresentable para nuestras familias yo todos los días llego a mi casa y me preguntan bueno, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? y yo no tengo ni siquiera que responder a mis compañeros y a mi familia porque la universidad hoy día no ha dado la cara y no ha dado la respuesta clara y honesta que es ¿qué pasa? aquí siguen incorporando a gente sin tomar al cuerpo de los alumnos en todas sus decisiones es impresionante como la universidad falta la verdad y nos trata a nosotros de mentirosos cuando aquí nosotros estamos súper tranquilos porque tenemos todo respaldado están todos los correos de manera reiterada donde se le ha pedido la solicitud tanto a la rectoría como a la federación que dialogue a través de nosotros y eso no ha llegado creemos que ya después de 25 días vamos para el día 26 no tener una respuesta nos parece impresentable eso gracias Pablo gracias a ustedes yo antes de dar la palabra de dos maneras sería bueno porque la diputada Girardi señaló hace un momento atrás un par de horas de la posibilidad de que exista un administrador provisional en la universidad bienvenida nosotros sabemos que eso está regulado por ley más que lo planteado como una señal política para iniciar un proceso de entre comillas intervención o de administración provisional se requieren antecedentes ¿cierto? y ustedes han expuesto varios elementos ya sería bueno que nos enviaran también los antecedentes los correos y además al ministerio de educación particularmente a la división de educación superior y a la división jurídica me imagino que tiene el ministerio porque hasta el momento no existió proactividad o sea no existió que el ministerio vaya y les pide a usted pero creo que sería bueno dado esa falta de proactividad o de atención a lo menos que se ha tenido el ministerio que se le envíen esos antecedentes para que ya tome conocimiento con la fuente y empiece a iniciar un proceso de investigación con herramientas y pronto porque la verdad es que aquí o sea tenemos la situación que pudimos prever en un momento que los estudiantes que se iban de la Universidad Arci o la Universidad del Mar iban a otras instituciones y en esas instituciones empiezan otros problemas y entonces estamos chuteando 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 y los más perjudicados terminan siendo los estudiantes entonces hay que ponerle freno a esto subsecretaria que usted está en representación de la ministra sería bueno que se pusieran en contacto directo también para el traspaso de esta información y que también nos hagan llegar a nosotros diputada Gerard Presidente solo ya que la subsecretaria quedó a cargo sí por eso pero ahora la invistieron de responsabilidad la semana pasada no la invistieron de responsabilidad yo quiero señalar una información que a mí me parece relevante que tenga la subsecretaria cuando hicimos la primera denuncia aquí en la comisión se llevó también estaban funcionarios del ministerio y les pedimos que ellos hicieran llegar esta información a la división de educación superior para que tomara cartas en el asunto una semana después yo llamé al jefe de la división de educación superior y me dijo que él no tenía idea de este tema una semana después de que había salido de acá de que nosotros habíamos oficiado y eso lo planteé el martes cuando hablé con él en la mañana lo planteé también en la comisión que él recién iba a empezar a recabar antecedentes una semana después nos enteramos de que no ha recabado ningún antecedente entonces yo creo que aquí mira que lo que da rabia en estos temas a mí me da mucha bronca la desidia porque el ministerio hoy día sabe este tema y deja que se profundice y se profundice y se profundice el problema y del cual después cuesta mucho más salir entonces yo creo que efectivamente hoy día yo pido cuando hablo de un administrador provisional es porque yo creo que del minuto que se hizo la primera denuncia si hubiéramos actuado a tiempo a lo mejor no habría que nombrar un administrador provisional pero hoy día con lo que se describe yo creo que estamos en una situación mucho más compleja mucho más jodida y porque además nosotros advertimos este tema cuando le dijimos al ministerio anterior gobierno Piñera y a este gobierno de que no le pasaran recursos a las universidades privadas que no tuviéramos garantía para que se reubicaran alumnos de universidades que ya habían los alumnos habían tenido un daño severo para que no volvieran a sufrir ese daño los temas ya que van a esto va a seguir pasando en la medida en que el ministerio siga actuando o sea sin hacer ninguna acción respecto a lo que pasa con esta universidad donde ya sabe y donde no sabe que tampoco haga ninguna fiscalización de dónde están hoy día los alumnos y en qué condiciones se están desarrollando las carreras entonces yo de verdad pido subsecretaria que el jefe de educación superior Francisco Martínez se ponga de verdad en acción con respecto a este tema porque a mí no me parece o sea no creo que haya ningún argumento que no sea entregado para que ellos no digan que no se enteraron de este tema cuando llevamos tres semanas haciendo la denuncia y donde funcionarios del propio ministerio estuvieron presentes y les pedimos encarecidamente que ellos pudieran hacer que el jefe de educación superior tomara conocimiento de este tema gracias presidente me pido la palabra la subsecretaria María Isabel Díaz nos pasamos un minuto así que le voy a dar la palabra por su intermedio presidente es bien breve también la ministra ha encargado que nosotros gestionemos a la brevedad y eso significa que nos vamos a quedar acá para poder acordar una reunión con los estudiantes y nos estamos poniendo en coordinación con el jefe de la división de educación superior y por lo tanto de aquí al viernes debiéramos tener una reunión y eso lo estamos haciendo hemos solicitado ya que se efectúe eso así que nos comprometemos con ello gracias subsecretaria brevemente diputada pero usted yo me alegro que después de tres semanas que llevamos viendo este tema la subsecretaria comprometa que va a hacer una reunión con los estudiantes porque yo creo que aquí estamos en un problema que es de forma con todo el cariño esto no es una situación personal pero llevamos tres semanas tres semanas en la cual usted ha estado presente acá no tres en la tercera también en la sala del lado también estaba presente nosotros hemos mandado oficios y demuestra un botón porque frente a esta situación la semana pasada fueron evacuados por esta comisión dos oficios uno al ministerio de educación a la división de educación superior y otro al consejo nacional de educación y por qué hoy día podemos tener respuesta al consejo nacional de educación y del ministerio nada ni una acción entonces yo lo que creo es que si esto no remueve en que estamos en un problema de gestión del ministerio si no es solo un problema que tenemos para enfrentar el proceso legislativo estamos en un problema de gestión y que esto tiene que ser abordado con celeridad y con prontitud porque pareciera que estos problemas que ocurren en el sistema educativo son de otros y no de quien debe quien es el organismo rector en estas materias y si el jefe de la división de educación superior dice que él no sabe bueno yo me imagino que no tiene obligación de ver estas sesiones pero de verdad Presidenta yo le preguntaría cuántos asesores vienen todas las semanas a la comisión de educación no son pocos del ministerio de educación entonces ninguno de los asesores que viene acompañada a la ministra a Rodrigo Rocco puede al día siguiente golpear la puerta del jefe de la división de educación y decir tenemos un problema a mí me parece que realmente eso es una voz de alerta en que hoy día el problema de los estudiantes de la universidad Viña del Mar puede ser un tremendo aliciente para que las cosas se hagan de una manera distinta en el ministerio gracias diputada probó usted de verdad que totalmente acuerdo yo creo que esta comisión no creo tenemos el listado de oficios que hemos solicitado al ministerio de educación y la verdad es que ninguno y con el ministerio de educación presente y en general no hemos tenido respuesta hasta ahora cuando estuvo la ministra la semana pasada creo que se comprometió a revisar porque no le está hay un problema subsecretaria que tienen que resolver dentro del ministerio porque hay un de gestión la persona que recibe el oficio no lo está enviando entonces porque mira y esto una amenaza hubo una señal por parte de la oposición en relación al incumplimiento de cierta responsabilidad y yo creo que está bien no podemos esperar que exista una legislación en materia de educación superior para ponernos a resolver recién porque son problemas estructurales lo sabemos pero no podemos esperar eso para resolver todos los casos que están sucediendo ahora porque si no enfrentarlos tarde va a ser enfrentar un problema gigante mucho y yo tengo mi duda respecto no me acuerdo bien en la ley de administrador provisional que es lo que se interviene en este caso porque en la universidad viña del mar depende de un grupo controlador y estamos viendo que ese grupo controlador tiene problemas en otras universidades entonces aquí no es llegar y decir se va a intervenir una carrera no aquí un tema es bien complejo entonces si no se empieza a ahorrar desde ya puede detonar en problemas mayores masivos en otras carreras de otras instituciones así que subsecretaria dimensiona la envergadura del problema bien por haberse cumplido el objeto de la acción se ha por finalizado y agradecemos a nuestros invitados a la exposición para abrir con el que se ha por normal en la exposición